Wampiece el vengador de Oara 26 Robin. Reúnete por un corto tiempo. Casino fiesta de la lluvia. En este momento, se ha convertido en un trozo de ruinas de arena amarilla. Y en este trozo de arena amarilla, solo quedan dos figuras todavía en pie. Luen sostenía el famoso cuchillo Bazo, atravesando directamente el corazón de Crocodile. Y bajo el armamenta aquí superior, Crocodile simplemente no puede escapar usando la habilidad Logia. Soplo. Saque lentamente el cuchillo largo. No. Cocodrilo arrojó otra bocanada de sangre y armamenta aquí destruyó los órganos de su cuerpo. Golpear. Cayó directamente al suelo. Bastardo, imbécil, cazador marino. Soy, pero convertirse, convertirse en One Piece. Los ojos de Cocodrilo estaban llenos de desgana e ira, pero sabía que estaba completamente derrotado. Incluso podía sentir la llegada de la muerte y la sangre en su boca subía. La vitalidad del cuerpo se está desvaneciendo rápidamente. Cici. Mientras Luen reinsertaba lentamente a Wazow en la vaina, la cabeza de Crocodile se inclinó y perdió el aliento. Sí, no está mal. Una generación de heroicos reyes del desierto, Crocodile, uno de los siete señores de la guerra del mar. Morir. La gente alrededor estaba horrorizada. Porque nunca pensaron que Cocodrilo, el rey del desierto, sería asesinado así. Señor Cocodrilo, fue, asesinado por cazadores marinos. No estoy soñando. Eso es en el ambiente de arena amarilla, Cocodrilo es el rey del desierto. El cazador marino Luen, no sufrió ninguna herida. Todos quedaron impactados. Porque Luen no sufrió ningún daño en la batalla con Crocodile. Mata a Crocodile, el señor del desierto, uno de los siete señores de la guerra del mar sin recibir daño. Una fuerza tan poderosa. La multitud quedó aterrorizada al instante. Tenían miedo de que Luen lo matara accidentalmente y los matara a todos. Pero. Luen ya había insertado a Wazow en la vaina, dándole la espalda a la multitud y desapareciendo gradualmente de la vista. El cocodrilo de arena Cocodrilo está muerto, por lo que Luen no tiene necesidad de quedarse aquí. Después de media hora. Luen ha vuelto a entrar en la zona desértica del reino. Inicie sesión en la nueva isla, ¿se registra? El sonido del sistema que solicitaba el inicio de sesión sonó en su mente en el momento adecuado. Registrarse. Inmediatamente en mi corazón en silencio. Registrarse exitosamente. Obtener. Armamento aquí más mil. Armamento aquí. Once mil. Regístrese en el Gran Arabasta y obtenga mil puntos de armamento aquí. No hay duda. Armamento aquí de Luen también rompió el cuello de botella y alcanzó la etapa de superar a otras potencias. Pronto. Luen ha llegado a la costa de Arabasta. Primero soltó el ancla y subió al barco, luego miró una roca en la orilla. Está bien. Siguiendome durante tanto tiempo. Salga. Desde que Luen dejó el raín de Banquet Casino, lo siguieron. Como se predijo. Una mujer salió de detrás de la roca. Esta mujer vestía un vestido largo color púrpura, de figura esbelta y hermosa apariencia, con un sabor único de hermana real. Robin, Luen gritó inconscientemente. Señor Luen. Es un poco presuntuoso seguirte, pero quería hacerte una pregunta. Espero que puedas responderme. Robin primero se disculpó generosamente con Luen y luego le suplicó a Luen. De hecho. Desde que escuchó el nombre del cazador marino Luen hace unos días, decidió venir a conocer a Luen. Porque Robin tiene una profunda impresión en el nombre Luen. Hace 20 años en la isla de Oara. Casi todos los niños en ese momento odiaban a Robin y no querían jugar con Robin. Solo hay un niño llamado Luen. No odiaba a Robin en absoluto e incluso protegió a Robin de ser intimidado por otros niños. Solo en el Oara Bustercol de ese año. Robin ha visto barcos de refugio civiles hundirse durante los bombardeos. Ella pensó que Luen ya se había hundido en el fondo del mar, por lo que lamentó la muerte de Luen durante mucho tiempo. Pero ahora. 20 años después en el mar. En el mar, el nombre de Luen apareció nuevamente, y Luen tenía aproximadamente la misma edad que él. Más importante. La gente común no se atreve a hacerse a la mar como un cazador de marines, porque esto es una provocación a la majestad de Marine. A menos que la persona tenga un odio profundo hacia Marine. Por lo tanto. Esto hizo que Robin se preguntara y ahora quería saber la verdadera identidad del cazador marino. Y para Luen. De hecho, en el momento en que vio aparecer a Robin, aparecieron en su mente recuerdos de hace 20 años. De hecho, los dos fueron compañeros de juegos de la infancia. Luen es el único superviviente del barco de refugio civil, mientras que Robin es el único superviviente entre los arqueólogos. Ambos son víctimas del incidente de Oara y también supervivientes del mismo. Los dos vivieron experiencias muy similares. Por lo tanto. Incluso si Robin no hubiera preguntado, Luen ya sabía lo que quería saber. Soy yo. Solo queda esta frase. Luen se despidió ligeramente y se alejó del barco poco después. Y Robin en la orilla. Cuando escuché la palabra soy yo, no pude contener el dolor que he soportado durante los últimos 20 años. Es él, es realmente él, él no está muerto. Ah. El breve encuentro entre dos personas que comparten un destino común finalmente trae algo de consuelo al corazón solitario de Robin. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos como una inundación y su cuerpo temblaba violentamente porque ya no podía controlarse. Al mismo tiempo. Cuando Luen salió del Rhein Banquet Casino, pronto llegó el ejército de Arabasta. Las personas que lideraban el ejército eran el rey Cobra, la princesa Vivi, y Kalem y otros. Cuando vieron el cuerpo de Cocodrilo, todos ya habían adivinado lo que acababa de pasar. Bastante seguro. Lord Luen no nos mintió, Crocodile realmente fue asesinado. Está demasiado fuerte. El rostro de la princesa Vivi estaba emocionado y emocionado. Sí. Lord Luen realmente cumplió su promesa. Realmente vino a Crocodile en persona. Gracias a él. Y Kalem también está muy agradecido. Antes estaban en Whiskey y Peac y fueron perseguidos por agentes barrocos. Fue Luen quien intervino para ayudarlos a resolver la crisis. Y hoy. Luen también vino a Arabasta y mató al cocodrilo de arena Crocodile. Cazador marino. Es realmente útil. Él es el benefactor de nuestro Arabasta. Cobra también estaba muy emocionada. Pero la gente que los rodea está muy desconcertada. ¿Por qué King Cobra y los demás están tan felices? Oye, raro. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasó? Lord Crocodile es un héroe de nuestro país. ¿Por qué su majestad el rey parece querer que muera? La princesa Vivi incluso le agradeció al cazador de marines. ¿Cuál es la razón? Al ver que la gente estaba desconcertada. La princesa Vivi salió y se lo explicó a todos. Más o menos así son las cosas. La sequía en el reino es causada por cocodrilo. Su propósito es tomar el poder del reino. Sir Luen vino a nuestra Arabasta para salvar verdaderamente a nuestro país. La voz bajó. Retumbante. Al principio hubo truenos en el cielo y luego cayó un aguacero. Era como si anunciara la muerte del cocodrilo de arena. Infinidad de vecinos de Arabasta han mirado al cielo y se han dado cuenta. Está lloviendo. Está lloviendo, jajajaja. Está lloviendo de verdad. Parece que originalmente entendimos mal a Lord Luen. Lord Luen está salvando nuestro país. Los años de sequía finalmente terminaron, gracias a Lord Luen. El señor Luen es nuestro héroe de Arabasta, él es el verdadero héroe. Los vítores de todos resonaron durante todo el día lluvioso, y toda la gente de Arabasta se sumergió en risas. Las noticias se difunden rápidamente. Desde el momento en que mataron a Crocodile, este asunto fermentó en todo el mar en un instante. Gran línea. Cuartel General Naval Marinecid. Dentro de la oficina del mariscal. ¿Qué? ¿El cocodrilo de arena, uno de los siete señores de la guerra del mar, fue asesinado por Lord Luen? ¿Qué diablos está tratando de hacer ese tipo? Tan pronto como Sengoku colgó el teléfono, dio unas palmaditas en la mesa y se puso de pie, con las venas azules de su frente sobresaliendo. Seven Warlords of S.A. es una organización establecida por el gobierno mundial. Si alguien se atreve a matar a los siete señores de la guerra del mar, sin duda será una provocación al gobierno mundial. Sengoku claramente ya está furioso. El mayor problema ahora es que Marine no tiene idea de quién es el cazador de marines. Así que ni siquiera sé qué quiere hacer. Gap sentado en el sofá también dejó de comer, frunció levemente el ceño y dijo solemnemente. ¿Cocodrilo ha sido asesinado por cazadores marinos? Recuerdo que desafió a Barba Blanca en ese entonces y era considerado un pirata con cierta fuerza. Parece que los rumores en E.A.S. Blue son ciertos, no es de extrañar que los cazadores de marines puedan igualar el manejo de la espada de Aukeye. Entonces. Se imprimió otra recompensa desde la máquina de fax que había sobre el escritorio. La recompensa es la última foto de Ludo Hen, de pie junto al cuerpo de Crocodile con un cuchillo en una mano. Al parecer fue robado. Contenido debajo de la foto. Criminal buscado, Ludo Hen. Cazador marino. Recompensa. Mil millones de bailes. Vive o muere. Sí, eso es correcto. Cuando el gobierno de los cinco ancianos del mundo recibió la noticia de que Ludo Hen mató a los siete señores de la guerra del mar. Ludo Hen ha sido considerado una provocación para el gobierno mundial. Por lo tanto, la recompensa de Ludo Hen también se ha disparado de 300 millones de bailes a mil millones de bailes. El personal de inteligencia de la organización CP se apresuró a ir a Grand Line con la esperanza de investigar la identidad del cazador de marines lo antes posible. El cazador marino Ludo Hen. Ha mostrado hostilidad hacia Marina y el gobierno mundial, por lo que necesitamos descubrir qué está pasando. Y de acuerdo con las instrucciones de los cinco ancianos, se puede lanzar un agustercol contra él en circunstancias especiales. Sengoku terminó de decir esto. Incluso Garby de repente levantó la cabeza asombrado. Lo hace. Se hizo a la mar como un cazador de marinos y mató a oficiales de la marina y al gobierno de los siete señores de la guerra del mar del mundo uno tras otro. Este tipo de comportamiento es simplemente una provocación a Marina y al gobierno mundial, y los cinco ancianos nunca permitirán que existan esas personas. El cielo está despejado. Pequeños barcos navegan por el mar. Ludo Hen estaba sentado en la proa del barco, sosteniendo un periódico en la mano con su última recompensa. ¿Ya son mil millones de bailes? Interesante. Parece que debido al asesinato de los siete señores de la guerra del mar, la marina y el gobierno mundial están empezando a tomarme en serio. Bromeó para sí mismo. Desde que ingresó a Grand Line, a Ludo Hen se le ha ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de bailes. Ahora hay una recompensa de hasta mil millones de bailes. Pero a él no le importaba en absoluto. Abra el panel del sistema. Anfitrión. Ludo Hen era. 26 años. Manejo de la espada. 11.000, arriba físico. 11.000, arriba armamento aquí. 11.000, arriba observación aquí. 10.000, arriba aquí del conquistador. 10.000, arriba habilidad especial. 3 Tomoe Sharingan, pupilación según el panel del sistema. El manejo de la espada, el físico y el armamento aquí del Udo Hen han superado el cuello de botella. Es decir. Incluso frente a las principales potencias en estas áreas, Ludo Hen definitivamente puede tomar la iniciativa. Su fuerza está mejorando constantemente e incluso ha superado muchas potencias máximas en el mar. Originalmente, Ludo Hen también pensó. Hay tanta gente poderosa en el cuartel general de la marina que si quiere confiar en su propia fuerza, es posible que no pueda vengarse. Pero después de registrarse en la nueva isla durante este periodo de tiempo, el manejo de la espada, el físico y el color de las armas se han abierto paso uno tras otro. La fuerza de Ludo Hen ha ido un paso más allá. Ahora cree cada vez más. Incluso con su propia fuerza, puede hacer que esos marines paguen el precio. La mente está pensando. La isla que tenemos delante también se acerca lentamente. Hay varios barcos piratas alojados en el borde del muelle. Obviamente, la isla de enfrente debe ser un lugar de reunión de piratas. Isla Gaia, pueblo del valle mágico. Un pub en la ciudad es muy animado y hay piratas atrincherados cerca. Pequeño señor. Usted puede descansar seguro. No me importa si es un cazador de marines o qué, un joven con una chaqueta azul y un micrófono en la mano conversaba respetuosamente con la otra parte. El hombre tiene el pelo rubio corto y una larga cicatriz en el ojo izquierdo, lo que parece un poco aterrador. Esta persona es Bellamy, la capitana de los piratas y en la... Cacha cuelga el error del teléfono. Jefe Bellamy. ¿Qué dijo el joven maestro? ¿Alguna instrucción? Varios miembros de la tripulación a su alrededor lo rodearon inmediatamente, y estas personas eran los subordinados de Bellamy. El joven maestro en su boca es Doflamingo, uno de los siete señores de la guerra del mar. Bellamy acaba de recibir una llamada de Doflamingo. Durante la llamada con Doflamingo, Bellamy también mostró un gran respeto por Min-G. Lo hace. En la mente de Bellamy, Doflamingo es su dios. Inmediatamente después. Bellamy primero sacó la lengua y se lamió los labios, y luego respondió lentamente con una mirada severa. El joven maestro me dijo que dijera. Puso mi atención en el recientemente famoso cazador de marines y trató de descubrir quién era. Parece que ese tipo ha llamado mucho la atención. Mira cómo luce Bellamy. La tripulación que lo conoció comprendió de inmediato que Bellamy estaba interesado en este cazador de marines. Entonces todos recordaron de inmediato. Oye Bellamy, no intentes ponerle las manos encima a los cazadores de marines. Ese tipo mató a Crocogile, el cocodrilo de arena. Crocogile es un Shichibukai como el joven maestro. Y su recompensa ya llega a mil millones de Bailei, pero no se debe subestimar a ese tipo. No hay duda. La noticia de que Ludo enmató a Crocogile, el cocodrilo de arena, se ha extendido durante mucho tiempo por todo el mar. Dado que puede matar a Shichibukai, es suficiente para demostrar que su fuerza no es simple. Sin embargo, escuché la persuasión de la tripulación. Bellamy todavía era sólo una mirada de desprecio. San Crocogile es sólo un desperdicio escondido en la primera mitad de Grand Line. No está calificado para ser comparado con el joven maestro del nuevo mundo. ¿Y qué pasa con los cazadores marinos que ofrecen una recompensa de mil millones? La recompensa no representa fuerza. Es más, esta es la orden del joven maestro, no importa de qué manera la use, tengo que completarla. Obviamente. El corazón de Bellamy sólo toma en serio a Doflamingo. A excepción de Doflamingo, todos los demás son unos idiotas a sus ojos. Capitán Bellamy. Ese tipo es sólo un cazador de marines y normalmente no dispara a los piratas a voluntad. Pero si intentamos provocarlo, auge. ¿Y qué más quería decir la tripulación? Bellamy ya había dado una palmada en la mesa e inmediatamente lo detuvo, y luego volvió a decir con arrogancia. Está bien, deja de hablar. Mientras me encuentre con ese cazador de marines, la OCI definitivamente lo vencerá primero. Entonces pregúntale qué diablos está pasando. Con las palabras de Bellamy cayó. Da da da. Un hombre vestido de negro entró por la puerta de la taberna y, después de entrar, llegó a una mesa contra la pared. Ah en este momento. Los invitados a la taberna también se han fijado en el hombre de negro. Bella, jefa Bellamy. Un miembro de la tripulación de los piratas y en asudaba fríamente en su frente y sostenía una recompensa en su mano. Era la recompensa del cazador marino Lloen. Al comparar y referirse a su apariencia, rápidamente se dio cuenta de la identidad del hombre de negro. Y rápido. Los invitados a la taberna también reconocieron a esta persona uno tras otro. ¿Es este el tipo que mató al cocodrilo de Shichibukai? Es increíble que haya venido a nuestro pueblo del Valle Mágico. No intentes provocarlo, la fuerza de este tipo es absolutamente extraordinaria. Sus ojos también estaban llenos de miedo y ni siquiera se atrevieron a mirar a Lloen. Saber. La recompensa de Lloen es de mil millones de baile. Incluso los piratas del nuevo mundo, pocas personas pueden alcanzar una recompensa tan alta. Pero esta es la primera mitad del Grand Line, e incluso una recompensa de 100 o 200 millones se considera muy aterradora. Por no hablar de mil millones de baile. Todos en la taberna sintieron una presión inexplicable. Pero solo estaba Bellamy la hiena, y su mirada era extremadamente provocativa hacia la persona que se acercaba. MMM jajaja tilde ¿Estás aquí? Cazador marino. Ad inmediatamente, se levantó y caminó hacia la ubicación de Lloen. Bellamy. No te vayas, Bellamy. Este chico. Los demás miembros de la tripulación intentaron disuadirlos, pero Bellamy los ignoró por completo. Y paboneándose hacia Lloen con mucha arrogancia. Oye. Chico. ¿Usted chico? ¿Es el cazador de marines? Bellamy estaba directamente al lado de Lloen, lamiéndose los labios con las manos en las caderas. Lloen ni siquiera lo miró en absoluto, solo miró el menú en la mesa para sí mismo. Estúpido. ¿Me estás ignorando? Maldita sea. La frente de Bellamy de repente estalló en venas azules y nadie se había atrevido a ignorarlo así. Cuando los invitados de los alrededores vieron esto, no pudieron evitar quedar secretamente atónitos. Bellamy se atrevió a provocar al cazador de marines. ¿No quería vivir? Aunque sea un cazador de marines, eso no significa que no tomará medidas contra los piratas. Así es. Bellamy tiene una recompensa de 56 millones de bailes, pero todavía está muy lejos de los cazadores de marines. Va a ser malo a continuación, se estima que Bellamy pateará la placa de hierro hoy. Dijeron los invitados de la taberna con temores persistentes. No se atrevieron a provocar al cazador marino, después de todo, este fue el hombre que mató a Shichibukai. Al solo Bellamy no creía en el mal. Al ver que Lloen todavía lo ignoraba, la ira de Bellamy surgió. Especialmente en esta taberna. Mucha gente en toda la taberna lo miraba, pero Lloen lo ignoró por completo. Bellamy solo se sintió insultada. Estúpido. Realmente me haces enojar. Muerte a la Ozi. En un instante. Bellamy inmediatamente levantó el puño y lo golpeó contra la cabeza de Lloen. Su rostro se ha vuelto espantoso y ahora solo quiere derribar a este tipo que se atreve a ignorarlo. Pero al momento siguiente. La figura de Lloen desapareció instantáneamente y cuando reapareció, ya estaba frente a Bellamy. ¿Qué? Bellamy se sorprendió y la velocidad superó con creces su imaginación. Inmediatamente después. La gran mano de Lloen se estiró inmediatamente y luego pellizcó el cuello de Bellamy. Finalmente, Bellamy fue elevado directamente en el aire. Es como retorcer a un pollito, por mucho que luche. Bellamy. La tripulación de los piratas Hiena de repente gritó en estado de shock. Los invitados de la taberna de los alrededores también mostraron mucho miedo, porque era demasiado rápido. Ad no pudieron ver la velocidad de disparo de Lloen en absoluto, como si se hubiera hecho en un instante. ¡Qué rápido! ¡Dios mío! ¿Es eso de lo que son capaces los cazadores marinos? ¡Qué velocidad tan aterradora! Es imposible ver sus movimientos a simple vista. Sabía que Bellamy iba a ser malo y me atrevía a provocar a ese hombre. Todos vieron que Lloen había detenido por completo a Bellamy, como si hubieran esperado este resultado. Bastardo, imbécil, esto, ¿qué es lo que quieres hacer? Aunque Lloen arruinó a Bellamy con una mano, su boca aún no era convincente. Sintió que los brazos de Lloen eran como tenazas de hierro, apretando fuertemente su cuello y completamente incapaces de liberarse. Duidoso. Los ojos de Lloen se entrecerraron levemente, mostrando algo de desdén, y luego simplemente apretó ligeramente con una mano. Hacer clic. El cuello de Bellamy se rompió. Maricón. Una bocanada de sangre brotó de su aire y luego perdió el aliento con una inclinación de cabeza. Después, como si nada hubiera pasado, volvió a sentarse a la mesa con expresión tranquila. Pero esta vez. Todos en la taberna solo sintieron escalofríos. En este momento. Todos solo sintieron que un escalofrío les subía por la espalda y no pudieron evitar temblar. Matar a Bellamy fue demasiado fácil. Y fue solo un movimiento, y un movimiento pellizcó el cuello de Bellamy. Dado que Lloen giró a Bellamy con una mano, estaba condenado a que Lloen pudiera matarlo en cualquier momento. La clave es. Que Lloen matara de Bellamy fue como matar un pollo casualmente, y fue un eufemismo, como si nada hubiera pasado. Miedo. Surgió una profunda sensación de miedo. Matar es como matar un pollo. Como si Bellamy fuera tan humilde como una mostaza frente a él y Lloen no lo considerara un oponente en absoluto. Esto, 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 acaba de morir así. De todos modos, Bellamy también es un pirata poco famoso recientemente. Su fuerza es tan insoportable. No hay ninguna resistencia, incluso si Bellamy lo atacara por detrás. Es como una hormiga frente a un león macho, no hay ninguna hormiga en los ojos del león macho. Todos estaban aterrorizados. Miraron a Lloen como si estuvieran mirando a un monstruo y sintieron miedo desde el fondo de sus corazones. Y no solo los demás invitados de la taberna. Incluso los miembros restantes de la tripulación de los piratas yena inmediatamente se taparon la boca y no se atrevieron a gritar en voz alta. Incluso si Bellamy fuera su capitán. Pero después de ver la fuerza aterradora de Lloen, también sintieron un miedo incomparable en sus corazones. Incluso si el capitán fuera asesinado. Simplemente miraron impotentes, atreviéndose a vengar a Bellamy. Hace mucho tiempo se le recordó a Bellamy que no debía provocar a los cazadores marinos. Pero él no escuchó. Este es el final. Los miembros de la tripulación hablaron con temores persistentes, pero solo se atrevieron a hablar en voz baja. De hecho, habían persuadido a Bellamy mucho antes de que él no debería ser el cazador de marines. Pero es una pena. Bellamy insistió en seguir su propio camino después de ver a Lloen, ignorando por completo su disuasión. Ahora el cuerpo de Bellamy yace en el suelo así, pero los miembros de la tripulación no se atrevieron a recoger el cuerpo para él. Por miedo a que les implicara. Saber. Justo ahora Lloen mató a Bellamy a la ligera, como si matara una hormiga. La asfixia que emana de lo invisible los ha oprimido tanto que parecen quedarse sin aliento. Un rato. Pronto, otro grupo de personas entró en la taberna y estas cinco personas parecían desalentadoras. El líder tiene una apariencia áspera y pelo espeso en el cuerpo. Es un hombre corpulento de mediana edad. El vientre expuesto mostraba una tez oscura, con dos collares colgando alrededor de su cuello y pulseras en cada una de sus manos y muñecas. Ad llevaba un abrigo negro, como habitualmente desabrochado, dejando al descubierto su pecho. Enseñar. Mira a ese tipo. Fanoca, un maestro a su lado, estaba hablando con Blackwear Teach. Inmediatamente. Todos miraron en la dirección de sus dedos, que era donde estaba Lloen. Luego se dieron cuenta de nuevo. En el suelo junto a Lloen yace un cadáver, aparentemente asesinado por Lloen. Ese pirata se llama Bellamy La Hiena. Recuerde que su recompensa llega a los 56 millones de Bailei. A partir de ahora, sin embargo, parece haber sido asesinado por cazadores marinos. La fallete lo dijo con las manos. Barba Negra frunció el ceño de repente y luego sus ojos se iluminaron de repente. Cazador marino. Interesante. De hecho, me encontré con este tipo aquí. Sí, no está mal. Este grupo es el grupo Barba Negra y el líder es Barba Negra Marshall Teach. También notaron a Lloen. No esperaba ver a un criminal buscado con una recompensa de mil millones de Bailei en este lugar de Mobutown. El venenoso Q a su lado también dijo lentamente. ¿Ah, existe una recompensa de mil millones de Bailei? ¿Qué tipo tan increíble? Champion Badgers también parecía emocionado. Caminar. Blackweart Teach se paró en la puerta y pensó por un momento. Inmediatamente, salió de la taberna con todo sin mirar atrás, como si tuviera miedo de involucrarse con Lloen. De vuelta a la calle. Mirando las expresiones de algunas dudas entre la multitud. Barba Negra explicó con un poco de temor en sus ojos. La identidad de este cazador marino es muy misteriosa, especialmente porque todavía no conocemos en absoluto su fuerza. Así que definitivamente no lo provoques, de lo contrario, sería una lástima que causara algún problema. Después de escuchar sus palabras. Otros miembros de la tripulación estuvieron de acuerdo. Este tipo es cocodrilo que mató a uno de Shichibukai, lo suficiente para demostrar que tiene algo de fuerza. Es cierto que es mejor no causar problemas en todas partes hasta que no se alcancen nuestros objetivos. Y se dice que tanto Marine como el gobierno mundial lo están investigando, tal vez haya sido un objetivo. No hay duda. Esta idea encajaba con la personalidad reflexiva de Barba Negra, por lo que se llevó al equipo rápidamente. En este momento. Todos solo sintieron que un escalofrío les subía por la espalda y no pudieron evitar temblar. Matar a Bellamy fue demasiado fácil. Y fue solo un movimiento, y un movimiento pellizcó el cuello de Bellamy. Dado que Ludoen giró a Bellamy con una mano, estaba condenado a que Ludoen pudiera matarlo en cualquier momento. La clave es. Que Ludoen matara de Bellamy fue como matar un pollo casualmente, y fue un eufemismo, como si nada hubiera pasado. Miedo. Surgió una profunda sensación de miedo. Matar es como matar un pollo. Como si Bellamy fuera tan humilde como una mostaza frente a él y Ludoen no lo considerara un oponente en absoluto. Esto, 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 acaba de morir así. De todos modos, Bellamy también es un pirata poco famoso recientemente. Su fuerza es tan insoportable. No hay ninguna resistencia, incluso si Bellamy lo atacara por detrás. Es como una hormiga frente a un león macho, no hay ninguna hormiga en los ojos del león macho. Todos estaban aterrorizados. Miraron a Ludoen como si estuvieran mirando a un monstruo y sintieron miedo desde el fondo de sus corazones. Y no solo los demás invitados de la taberna. Incluso los miembros restantes de la tripulación de los piratas yena inmediatamente se taparon la boca y no se atrevieron a gritar en voz alta. Incluso si Bellamy fuera su capitán. Pero después de ver la fuerza aterradora de Ludoen, también sintieron un miedo incomparable en sus corazones. Incluso si el capitán fuera asesinado. Simplemente miraron impotentes, atreviéndose a vengar a Bellamy. Hace mucho tiempo se le recordó a Bellamy que no debía provocar a los cazadores marinos. Pero él no escuchó. Este es el final. Los miembros de la tripulación hablaron con temores persistentes, pero solo se atrevieron a hablar en voz baja. De hecho, habían persuadido a Bellamy mucho antes de que él no debería ser el cazador de marines. Pero es una pena. Bellamy insistió en seguir su propio camino después de ver a Ludoen, ignorando por completo su disuasión. Ahora el cuerpo de Bellamy yace en el suelo así, pero los miembros de la tripulación no se atrevieron a recoger el cuerpo para él. Por miedo a que les implicara. Saber. Justo ahora Ludoen mató a Bellamy a la ligera, como si matara una hormiga. La asfixia que emana de lo invisible los ha oprimido tanto que parecen quedarse sin aliento. Un rato. Pronto, otro grupo de personas entró en la taberna y estas cinco personas parecían desalentadoras. El líder tiene una apariencia áspera y pelo espeso en el cuerpo. Es un hombre corpulento de mediana edad. El vientre expuesto mostraba una tez oscura, con dos collares colgando alrededor de su cuello y pulseras en cada una de sus manos y muñecas. Ab llevaba un abrigo negro, como habitualmente desabrochado, dejando al descubierto su pecho. Enseñar. Mira a ese tipo. Fanoca, un maestro a su lado, estaba hablando con Blackwear Teach. Inmediatamente. Todos miraron en la dirección de sus dedos, que era donde estaba Ludoen. Luego se dieron cuenta de nuevo. En el suelo junto a Ludoen yace un cadáver, aparentemente asesinado por Ludoen. Ese pirata se llama Bellamy la hiena. Recuerde que su recompensa llega a los 56 millones de Bailei. A partir de ahora, sin embargo, parece haber sido asesinado por cazadores marinos. La fallete lo dijo con las manos. Barba negra frunció el ceño de repente y luego sus ojos se iluminaron de repente. Cazador marino. Interesante. De hecho, me encontré con este tipo aquí. Sí, no está mal. Este grupo es el grupo Barba Negra y el líder es Barba Negra Marshall Teach. También notaron a Ludoen. No esperaba ver a un criminal buscado con una recompensa de mil millones de Bailei en este lugar de Mogutoum. El venenoso Q a su lado también dijo lentamente. ¿Ha de existe una recompensa de mil millones de Bailei? ¿Qué tipo tan increíble? Champion Badgers también parecía emocionado. Caminar. Blackware Teach se paró en la puerta y pensó por un momento. Inmediatamente, salió de la taberna con todos sin mirar atrás, como si tuviera miedo de involucrarse con Ludoen. De vuelta a la calle. Mirando las expresiones de algunas dudas entre la multitud. Barba Negra explicó con un poco de temor en sus ojos. La identidad de este cazador marino es muy misteriosa, especialmente porque todavía no conocemos en absoluto su fuerza. Así que definitivamente no lo provoques, de lo contrario, sería una lástima que causara algún problema. Después de escuchar sus palabras. Otros miembros de la tripulación estuvieron de acuerdo. Este tipo es cocodrilo que mató a uno de Shichibukai, lo suficiente para demostrar que tiene algo de fuerza. Es cierto que es mejor no causar problemas en todas partes hasta que no se alcancen nuestros objetivos. Y se dice que tanto Marine como el gobierno mundial lo están investigando, tal vez haya sido un objetivo. No hay duda. Esta idea encajaba con la personalidad reflexiva de Barba Negra, por lo que se llevó al equipo rápidamente. Y al mismo tiempo. A unos 30 kilómetros de la Isla Gaya, un barco común y corriente se dirigía rápidamente hacia la Isla Gaya. No hay bandera pirata en este barco, ni bandera de la Marina o del gobierno mundial. Parece un barco civil corriente. Y frente a la proa había tres personas que miraban la Isla Gaya con binoculares. El líder era un hombre delgado, vestido con un uniforme taoísta negro, con dos barbas extendidas que caían naturalmente sobre su rostro. Hola Nenna Tilde. Hay noticias de que hay cazadores marinos en la Isla Gaya. Qué coincidencia, finalmente lo encontré. La persona que está parada junto a Jabra hablando es un hombre gordo y regordete con un cuerpo y una cabeza redondos, y la característica más importante es una boca en forma de cremallera. Hola Fukuro. Fukuro. Recuerda que intentas hablar lo menos posible. Nunca reveles nuestras identidades y planes. La otra persona tiene el pelo largo y blanco que cuelga del suelo, una base blanca espesa en el rostro y patrones negros en el rostro. Es bueno. Fukuro inmediatamente se tapó la boca. Los tres son agentes de inteligencia espía enviados por el gobierno mundial y miembros de la organización CP9 del gobierno mundial. El líder, Jabra, también es el más fuerte de los tres, y los otros dos son Fukuro y Kuotuo. Ad generalmente. La gente común no los conoce en absoluto, y mucho menos la identidad de los agentes del gobierno mundial. Precisamente porque no asustará a las serpientes. Son muy adecuados para realizar operaciones de asesinato. Hace aproximadamente una semana. Cuando el gobierno mundial se enteró de la existencia de los cazadores marinos, los cinco ancianos enviaron a tres de sus agentes. El propósito es simple. ¿Investiga la identidad y el propósito del Marine Hunter, o simplemente asesina al Marine Hunter? No hay duda. El objetivo de la misión de asesinato es la forma más fácil y directa, por supuesto, la elección de los tres. El gobierno mundial nunca permitirá la existencia de cazadores marinos. ¿Por qué sólo el título de Marine Hunter es para provocar a Marine y al gobierno mundial de una manera abierta y honesta? Entonces si puedes. El gobierno mundial está más ansioso por acabar con los cazadores marinos. Fukuro, acurrúcate. Mira los movimientos de mis ojos más tarde e intenta matar al cazador marino en un instante. Se enteró que... Los ojos de Jabra son siniestros y astutos, y hay un atismo de mala voluntad entre sus cejas. Como el más fuerte de los tres, también es el comandante del equipo de tres personas. Sí. Hermano mayor Jabra. Ad Fukuro y Suzuki respondieron. Jabra es el más insidioso y astuto de todos, y el que tiene mejor mente. Ya sea en términos de fuerza o de coeficiente intelectual, obedecerán las órdenes de Jabra. Pueblo del Valle Mágico. Después de que Ludoen estuvo lleno, finalmente se levantó y salió por la puerta de la taberna. Después de ver a Ludoen irse. La gente de la taberna que todavía estaba preocupada finalmente relajó sus corazones. Cuando Ludoen estaba en la taberna hace un momento, todos sintieron una gran presión. Ahora se sienten aliviados. El cuerpo de Bellami todavía yacía en el suelo y el resto de los piratas hiena hacía tiempo que habían huido. Ciertamente. Desde el momento en que mataron a Bellami y la hiena, el capitán, los piratas hiena ya no existían. Ven a la calle. Como también llevaba varios días navegando en el Grand Line, las provisiones a bordo estaban casi agotadas. La última vez que compren sumos fue en EAS Blue Roge, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Entonces Ludoen planeó reponer los suministros. Después de aproximadamente media hora. Ludoen ya compró los suministros y los almacenó en el espacio del sistema. Luego caminó solo hacia el muelle. Ahora mismo. Ad inicie sesión en la nueva isla, ¿se registra? El sonido del sistema solicitando iniciar sesión resonó en su mente. Registrarse. Inmediatamente en mi corazón en silencio. Registrarse exitosamente. Obtener. Observación Aki más mil. Observación Aki. Once mil. Después de golpear esta isla gaya, obtuve mil puntos del atributo Observación Aki. Finalmente, su Observación Aki también superó el cuello de botella y alcanzó un nivel superior. Hay muchos Aki de observación fuertes en el libro original. Pero en este momento Ludoen, su reino en Observación Aki es definitivamente más alto que ellos. Al mismo tiempo. Ludoen miró hacia el muelle y encontró un barco atracando. Las tres personas en el barco llamaron instantáneamente la atención de Ludoen. Inmediatamente, los ojos de Ludoen mostraron un poco de broma, y luego no pudo evitar bromear para sí mismo. Interesante. Gente del gobierno mundial. ¿Viniste a buscarme? Sí, no está mal. De hecho, hay tres agentes del CP9 en el barco. Jabra, Fukuro y Kutori. Disfrazaron sus identidades y vinieron a Magic Valley Town solo para llevar a cabo el plan de asesinato. No te preocupes. Nadie en la ciudad nos conocerá. Después de todo, somos los agentes más misteriosos. Después de que los tres aterrizaran en la isla. Fukuro caminó paboneándose por la calle y maldijo a los otros dos. Sí. Nadie sabrá nuestras verdaderas identidades. Nos disfrazamos bien. Chufen también asintió con la cabeza. Ustedes dos. Aunque nadie sabrá nuestra verdadera identidad, no olvides el objetivo de esta misión. Busque al Marina Hunter rápidamente. Jabra se lo recordó inmediatamente a ambos. Después de todo, son la organización secreta de espionaje del gobierno mundial y rara vez hacen apariciones públicas. Lo hace. Si se tratara de alguien en Magic Valley Town, ya fuera un civil o un pirata. Absolutamente nadie conoce las verdaderas identidades de los tres agentes, y definitivamente pensarán que los tres son gente común y corriente. Pero lo más desafortunado es. Su objetivo de asesinato actual es el cazador de marines Ludoen. Y Ludoen es un transmigrante que ya ha reconocido sus verdaderas identidades. Vamos. Verá un paro a un hotel para encontrarlo primero. Pero recuerda no revelar nuestras identidades. Jabra ordenó de inmediato. Fukurou y Kotori estaban a punto de irse. Ahora mismo. No muy lejos, un joven vestido de negro caminaba hacia ellos tres. De repente. Había una expresión de deleite en el rostro de Jabra, y Fukurou y Suzuki lo notaron al mismo tiempo. Hermano Jabra, mira, ese hombre es Marina Hunter, las palabras de Fukurou aún no habían terminado. Tos, Tos tilde. No reveles tu identidad. Mírame a los ojos y actúa. Jabra inmediatamente tosió como recordatorio. Fukurou y Kuozu se entendieron de inmediato, seguidos por Jabra, y caminaron hacia Ludoen, que se acercaba enfrente. Al principio pensaron que iban a registrar la ciudad. Pero no esperaban encontrarse con el objetivo de esta misión tan pronto como bajaran del barco. Sí, no está mal. Ya habían memorizado la apariencia de Ludoen en sus corazones y reconocieron a Ludoen de un vistazo cuando vieron a Ludoen. El cazador marino Ludoen. Este es su objetivo de asesinato. Ahora solo necesita ocultar su identidad y acercarse en silencio, y esperar hasta que Ludoen relaje su vigilancia. Pueden matarlo instantáneamente con un trueno. Los tres estaban pensando en sus corazones y ahora se acercan a Ludoen fingiendo no ser nada. Hola Nenna Tilde, asegúrense de fingir que no se conocen. Esa es la mejor manera de empezar. Fukurou pensó eso en su corazón, recordándose repetidamente que no cometería errores. Yo a Tilde, cazador marino. Es imposible para él conocer nuestras verdaderas identidades. El corazón del acurrucado también lo imaginó. Ja 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 Tilde, la O se va a hacer otra contribución. Un simple cazador de marines, eso parece. Jabra también se alegra en secreto. Su trío CP9 estaba emocionado, pero sus expresiones pretendían ser nada. Las dos partes también se están acercando. Ludoen realmente notó al trío CP9 hace mucho tiempo y, como viajero, naturalmente reconoció sus identidades hace mucho tiempo. Sin embargo, Ludoen no asustó a la serpiente, sino que se dirigió tranquilamente hacia el muelle. Rápidamente. La distancia entre los dos lados es de solo unos 10 metros y pueden verse claramente las caras. Sí, ese es él, Marina Hunter. Los tres miembros del CP9 reconfirmaron la identidad de Ludoen en sus corazones. Y al mismo tiempo. Al ver que Ludoen estaba solo, Jabra también pensó que era una muy buena oportunidad de asesinato. Rápidamente. Los dos bandos pasaron ilesos. El trío del CP9 estaba encantado, todos pensaban que sus identidades estaban perfectamente ocultas. Cuando Ludoen llegó detrás de ellos, estaba a menos de un metro de ellos. En este momento, Ludoen estaba de espaldas a los tres, por lo que era una buena oportunidad para disparar. Momento. Pero al ver al trío encabezado por Jabra, se dieron la vuelta al instante y cada uno realizó sus propios trucos. Afeitar. El primero es usar uno de los afeitados marines Six Stiles y volar directamente detrás de Ludoen. Inmediatamente, atacaron a Ludoen al mismo tiempo en forma triangular. Fukurou ran puño. Fukurou gritó en su corazón. Pistola de Degoku. Snugle también mostró directamente su último movimiento. Cuerpo de hierro lobo pesado. Los ojos de Jabra estaban llenos de horror, como si pudiera imaginar la escena en la que mataron a Ludoen. Y justo en el momento en que el trío pensaba que la misión asesina estaba a punto de completarse. ¿Qué? Se pusieron pálidos del shock. Porque Ludoen se dio la vuelta en un instante y primero pateó a Jabra directamente. Cuerpo de hierro. Aunque Jabra estaba horrorizado, inmediatamente mostró sus medidas defensivas. Auge. Pero Ludoen todavía lo pateó boca abajo y salió volando. Luego, Ludoen volvió a lanzar dos golpes cada uno, apuntando directamente a Fukurou y Kuozuo. Cuerpo de hierro. Cuerpo de hierro. Aunque Fukurou y Kuozuo ya estaban aterrorizados, ambos respondieron muy rápidamente. Pero incluso si usaran y Rombodi, en realidad eran demasiado débiles para su fuerza. Auge. Auge. Dos golpes más fuertes. Fukurou y Suzuki recibieron puñetazos en sus cuerpos, y los golpes atravesaron sus cuerpos en un instante. La sangre salpicó directamente hacia el cielo. Los cuerpos de los dos agentes cayeron directamente al suelo y aparecieron dos agujeros de sangre en sus cuerpos. Ya no hay ninguna posibilidad de vida. Fukuro. Acurrucarse. ¿Qué? Jabra se enfrentó al fuerte dolor en su cuerpo y vio que Fukurou y Kuanju murieron instantáneamente. Inmediatamente, hubo dolor en mi corazón. No. Una bocanada de sangre brotó. Además, acababa de soportar la patada de Ludoen y ahora su cuerpo se sentía aún más incómodo. Bastardo, bastardo. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tomaste precauciones contra nosotros? Jabra se mostró extremadamente reacio. Parecía que Ludoen había esperado durante mucho tiempo que hicieran un ataque furtivo. Entonces, cuando los tres hicieron un ataque furtivo, Ludoen se dio la vuelta y los atacó de inmediato. Esto está completamente más allá de la comprensión y el conocimiento de Jabra. Obviamente vinieron disfrazados a este pueblo del Valle Mágico, y claramente ocultaron bien sus identidades. Es absolutamente imposible que alguien descubra su verdadera identidad. Jabra. Agentes del gobierno mundial. ¿Tienes orden de asesinarme? Ludoen simplemente sonrió en broma y gritó el nombre y la identidad de Jabra sin dudarlo. Después de que Jabra escuchó estas palabras, su corazón se llenó de algo increíble. Efectivamente, ¿tú realmente, sabes quiénes somos? ¿Por qué es eso? Jabra miró a Ludoen desconcertado. Nunca pensó que Ludoen conocería sus identidades hace mucho tiempo. ¿Por qué? No porque. Porque hoy morirás aquí. Ludoen simplemente sacudió la cabeza y sonrió en broma sin explicarle demasiado a Jabra. Si no es un transmigrante. Entonces no debes reconocer al trío C.P. disfrazado. Pero sé. De hecho, incluso si Ludoen no es un viajero, es sólo en virtud de poderoso observación aquí. Jabra y los tres ni siquiera pudieron atacar a Ludoen. Después de escuchar las palabras de Ludoen, Jabra supo que Ludoen lo había asesinado. Después de todo, Fukuro y Kuanke ya han sido asesinados por él, por lo que el cazador marino nunca lo dejará ir. Cazador marino bastardo. Como ya conoces mi identidad, morirás la próxima vez. Quiero vengarlos a ambos. Jabra ya estaba ardiendo de rabia en ese momento. Originalmente, era una persona capaz en forma de fruta canina y lobo. En un instante. Solo al ver su figura inmediatamente comenzó a hincharse. Los músculos de todo el cuerpo volvieron a hincharse, las canas cubrieron todo el cuerpo y pronto alcanzaron una altura de unos tres o cuatro metros. ¡Guau! Con un rugido como el aullido de un lobo, Jabra ya ha mostrado su forma horca más fuerte. N. Stavier. Su fuerza, velocidad y otras funciones físicas se han mejorado enormemente. Y al mismo tiempo. Después de todo lo que acaba de pasar, mucha gente se ha congregado en torno a esta calle. Entre ellos no solo se encuentran los residentes locales de la isla Gaia, sino también muchos piratas entre la multitud. ¿Alguien está provocando a Ludoen otra vez? ¿Quiénes son esos tipos? ¿No sabes el nombre de Marine Hunter? Lo vi con mis propios ojos hace un momento. Esas tres personas atacaron repentinamente a Ludoen, y Ludoen mató a dos con su revés. Aunque no sé por qué atacaron a Ludoen, ya que se atrevieron a provocar a los cazadores marinos, sin duda están cortejando a la muerte. Dos han muerto ahora y solo queda la habilidad Frutazoan. Todos estaban charlando entre ellos. En la taberna hace un momento, muchas personas han visto el poder de Ludoen con sus propios ojos. Ahora, en las calles de la ciudad de Mogum, ven a alguien que se atreve a provocar al cazador marino Ludoen. No hay duda de que debe haber un solo resultado y, en su opinión, es sin duda contraproducente. Sin embargo, en opinión de Jabra. Sintió el poder que le traía la fruta del diablo y el poder explosivo de todo su cuerpo pareció estallar. ¡Maldita sea! Cazador marino bastardo. ¡Dame la muerte! Se ha vertido abundante poder en todo el cuerpo. Jabra vio las trágicas muertes de Fukuro y Kotori, quienes eran sus viejos amigos. Así que ahora solo quiere vengarlos, no solo completar la misión de asesinato. En un instante. Jabra primero cayó hacia atrás, como si estuviera realizando una voltereta hacia atrás, puso ambas manos en el suelo, luego levantó ambos pies e instantáneamente usó Iron Body. Habilidad de extensión del cuerpo de hierro, demonios y rius. Siguiendo el rugido de Jabra, ambos pies de repente se estrellaron contra Ludoen. Pero la figura de Ludoen había desaparecido hacía mucho tiempo, y cuando reapareció, ya estaba sobre la cabeza de Jabra. Armamentaqui envolvió su mano derecha en un puño, y el armamentaqui negro azabache hizo que su mano derecha brillara negra a la luz del sol. Cuerpo de hierro mejorado en seis cienas. Jabra inmediatamente lanzó Iron Body para defenderse. Auge. Con un puñetazo directo y sin pretensiones, golpeó a Jabra directamente en el abdomen. No. Una bocanada de sangre brotó. Los ojos de Jabra de repente se pusieron blancos como un pez muerto, y su abdomen se hundió directamente en él como si se hubieran roto las vértebras. Auge. Inmediatamente, se estrelló fuertemente contra el suelo y volvió a su forma humana. Paralizado y muerto. Dada Ludoen cayó al suelo desde el aire y se quedó quieto, el aliento que emanaba de lo invisible era desalentador. El abdomen de Jabra casi ha penetrado y las vértebras de todo el cuerpo se han roto. La gente está muerta y ya no puede morir. Pero Ludoen no pareció mirarlo en absoluto, como si acabara de matar a una bestia salvaje. Algo tan horrible volvió a suceder. Cuando los espectadores vieron esto, no pudieron evitar sentirse asustados por un momento. El oponente es una persona frutícola de Zoan y su resistencia y defensa han mejorado enormemente. En la forma de orco más fuerte, ¿no pudo aguantar el golpe de Ludoen en absoluto? Dios mío. El poder de este golpe es demasiado aterrador, ¿verdad? Definitivamente es un monstruo aterrador. Todos quedaron estupefactos. Incluso si alguien estuviera en la taberna hace un momento, vio a Ludoen matar a Bellamy de un solo movimiento. Pero la cualidad física de Bellamy es absolutamente incomparable a la habilidad de Esdifruta Zoan. Sería excusable decir que Ludoen mató a Bellamy en segundos. Pero ahora Ludoen acaba de matar a puñetazos a la persona Zoan. Solo un golpe. Un golpe devolvió al Zoan a su forma original y murió directamente bajo el poder de este golpe. Es demasiado increíble. Todos tenían un poco más de conciencia de la fuerza de Ludoen y no pudieron evitar sentirse un poco asustados. Los piratas de Barba Negra estaban entre la multitud y también vieron el disparo de Ludoen hace un momento. Ladrón jajajaja tilde. Bastante seguro. Es mejor que no provoquemos a este tipo. Blackware TH inmediatamente se sintió afortunado de no haber provocado a Ludoen antes. ¿Qué poder tan terrible y aquí, este tipo es realmente de Asdlu? Afortunadamente, escuché lo que acaba de decir el capitán y no lo molesté, de lo contrario no podremos evitar una batalla feroz. Realmente no provoques a este tipo fácilmente, su fuerza es demasiado aterradora. Otros miembros de la tripulación también estuvieron de acuerdo. Incluso el campeón de lucha Badgers, un luchador poderoso, se preguntó si no podría hacerlo hasta tal punto. Un golpe puede matar a una persona capaz de Zoan. Esto requiere una fuerza extremadamente poderosa y aquí para ser posible en esta medida. El olor a sangre aún persiste en el aire. Jabra, Fukurou, Snugle. Los tres agentes espías enviados por el gobierno mundial fueron asesinados limpiamente por Ludoen. No tenían absolutamente ninguna capacidad para resistir frente a Ludoen, al igual que matar pollos y monos, los eliminaron. Y después. Ludoen no se quedó en la isla Gaya, sino que fue directamente al muelle para abordar el barco. Todos miraron la marcha de Ludoen y finalmente dieron un suspiro de alivio. El cazador de marines finalmente se fue y he sido testigo de su fuerza con mis propios ojos. En menos de medio día después de llegar a nuestra isla, cuatro personas murieron en sus manos. Y estas cuatro personas murieron en un instante, y no tienen ninguna resistencia, y no son oponentes de los cazadores marinos en absoluto. Este es un hombre con una recompensa de mil millones. No es de extrañar que se atreva a hacerse a la mar bajo el nombre de un cazador marino. Todos vieron a Ludoen irse lentamente con miedos persistentes, desapareciendo gradualmente de su vista. La tronja jajajaja tilde cazador marino. Atrévete a utilizar esta identidad para salir al mar de forma abierta y honesta, y realmente tiene una buena fortaleza. Al ver que el barco de Ludoen ya se había ido, la expresión de miedo de barba negra finalmente se alivió mucho. La cubenenosa a su lado volvió a analizar lentamente. Pero entonces de nuevo. Dado que los cazadores de marines tienen como objetivo cazar marines, no son enemigos para nosotros. Al menos no es un enemigo por el momento. Todos los que escucharon las palabras estuvieron de acuerdo. Lo hace. Ludoen, quien salió al mar como cazador de marines, obviamente estaba en el lado opuesto de marine. Entonces el objetivo principal de Ludoen debe ser marine. Al menos por ahora, Barba Negra y Ludoen no tienen ningún conflicto de intereses. Una mueca de desprecio brilló en los ojos de Barba Negra, luego hizo un gesto con la mano y dijo en voz alta. Ladrón jajajajaja tilde chiquitos. Ahora que los siete señores de la guerra del mar están vacantes, no olvides nuestro plan. Gran línea. Tres rosa. Dentro del palacio. Un hombre que vestía un gran suéter rojo de flamencos estaba apoyado en el sofá con las piernas de Erlan cruzadas. Sostenía una copa de vino tinto en la mano y tomó un sorbo lento, luciendo muy incómodo. Era uno de los siete señores de la guerra del mar, Eaven Lillaxa, Don Quijote do Flamingo. Dobertil de Dobert. Un hombre desgraciado entró por la puerta. El hombre llevaba un círculo en la cabeza y una tienda de campaña que parecía una colcha. Entró al pasillo con un bastón. Eh, 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 Tilde Torrepol. ¿Qué pasa? Do Flamingo tomó otro sorbo de vino tinto y preguntó inconscientemente. Dober. Noticias del barco pirata llena. Bellamy tomó la iniciativa de provocar al Marina Hunter y fue asesinada por el Marina Hunter. Torrepol habló con desprecio y desdén en su rostro. Como si no le importara en absoluto la vida o la muerte de Bellamy, y no tomara de Bellamy en sus ojos en absoluto. Ciertamente. Do Flamingo es en realidad lo mismo. A Doflamingo no le importó cuando escuchó que Bellamy fue asesinada por cazadores marinos. ¡Eh eh eh! ¿Te mataron? Es como se esperaba. Después de todo, incluso el tipo cocodrilo murió en sus manos. No hay duda. Doflamingo no se sorprendió en absoluto e incluso continuó burlándose. De todos modos. El cazador marino es un hombre buscado con una recompensa de mil millones de bailes. Solo le pedí a Bellamy que investigara su identidad, pero no dejé que ese idiota encontrara su propio camino. Torrepol tampoco se sorprendió en absoluto. Aunque los piratas hiena están bajo la bandera de Doflamingo, en realidad no los consideran como suyos. Por lo tanto, naturalmente no les importaría la muerte de la hiena Bellamy. Pero Dobertilde todavía tenemos que vigilar a este cazador de marines. La fuerza de este tipo no es simple. Si se convierte en nuestro enemigo en el futuro, será problemático. Escuche el recordatorio de Torrepol. Doflamingo pensó por un momento, luego asintió y respondió. Así es. Dado que el objetivo de este tipo es cazar marines, es muy probable que también entre en conflicto con el gobierno mundial. Y yo, como los siete señores de la guerra del mar directamente bajo el gobierno mundial, puedo enfrentarlo en el futuro. Desde que los cazadores marinos mataron a Shichibukai. Bueno, este incidente también les recuerda a otros Shichibukai que también deben prestarle más atención a este cazador marino. Tierra Santa María Jois. Entre potencias. Los cinco ancianos, que representan el poder más alto del gobierno mundial, se están reuniendo en esta casa en este momento. ¿No puedes contactar a los tres agentes del CP-9? Parece. Han sido asesinados por cazadores marinos. El anciano de negro parecía pensativo. El trío CP-9 es exactamente lo que enviaron, y el objetivo de la misión es asesinar al cazador de marines. El cazador marino Uroen. Primero mató al oficial marine Maus Eneas Blue. Aunque más tarde Smoker confirmó que era el coronel Maus quien tenía un problema en connivencia con el dragón. Pero este asunto es asunto de marine y debería entregárselo a marine. No importa qué. El cazador de marines Uroen realmente mató al oficial marine, lo que ni el gobierno mundial ni marine pudieron tolerar. Por no mencionar. En Grand Line, Uroen mató a Crocodile, el cocodrilo de arena. Crocodile es miembro del gobierno mundial y miembro de los Siete Señores de la Guerra del Mar. Puede ser considerado como una persona del gobierno mundial. Pero Uroen en realidad mató a Shichibukai, lo que obviamente es una provocación para el gobierno mundial. Además ahora. Uroen volvió a matar al trío de agentes espía CP-9, lo que dañó enormemente la majestad del gobierno mundial. Parece necesario lanzar una booster call. Ya que te atreves a provocar la majestad del gobierno mundial una y otra vez, este tipo de flagelo no debe permanecer por mucho tiempo. Y todavía tenemos que investigar la identidad y el origen del cazador marino. La vieja estrella de rojo tiene el temperamento más irascible y está dispuesta a ir a la guerra si no está de acuerdo. Dijiste que podías intentar reclutarlo para que se convirtiera en Shichibukai. Después de todo, ahora que Crocodile ha sido asesinado, el lugar de Shichibukai está simplemente vacío. Al igual que reclutar a Ukeye en aquel entonces, tal vez Uroen también acepte convertirse en miembro de Shichibukai. Sugirió el anciano de verde. Las viejas estrellas circundantes también se miraron entre sí de repente y todos vieron el deseo en los ojos de los demás. Lo hace. A Ukeye Miaute hace más de 10 años, pero también conocido como Marina Hunter. Solo más tarde fue reclutado por el gobierno mundial para convertirse en uno de los Shichibukai. Si puede hacer lo mismo ahora, el gobierno mundial puede reclutar a Uroen para que se convierta en Shichibukai. Definitivamente esto es algo bueno para el gobierno mundial. Tiene sentido y todos pensamos que esta propuesta es buena. Puedes intentar reclutar a Uroen para que se convierta en Shichibukai primero, y si él no está de acuerdo, intenta eliminarlo. Mientras esté dispuesto a ser Shichibukai, entonces el estatus no importa. El resto de los 5 ancianos estuvo de acuerdo. Aunque los 3 agentes del CP fueron asesinados. Pero sus muertes fueron completamente inofensivas para los 5 ancianos, quienes incluso intentaron reclutar a Uroen para convertirse en Shichibukai. Después de salir de la isla Gaia. Uroen tomó la corriente ascendente de las aguas cercanas esa noche y voló hacia el cielo con una enorme columna de agua. Espere hasta que el barco se detenga. El tiempo no sabe cuánto ha pasado. Los alrededores son completamente blancos y el océano como nupes se extiende debajo del barco. De repente. Gritar. En el mar blanco, un enorme pez vacío se elevó en el aire y mordió directamente hacia Uroen. Uroen simplemente entrecerró los ojos y un aquil invisible se liberó instantáneamente. En un instante. Este enorme pez vacío pareció sentir un aura aterradora e inmediatamente desapareció nuevamente en el mar de nubes. Con solo liberar su intención asesina, instantáneamente ahuyenta a una bestia gigante. Pero ahora Ludoen también puede estar seguro. Este es el mar blanco. Por encima de la altura de 7000 metros sobre el suelo, su próxima isla es Skisland. Skisland se encuentra en Baybayai, a 10.000 metros sobre el suelo. Entonces Ludoen tuvo que encontrar una cascada que pudiera subir. El aquí de observación se extendió en un instante y rápidamente se fijó en una dirección. Pronto Ludoen condujo el bote hasta la cascada. Hay una puerta frente a la cascada con el título de Puerta del Cielo en la puerta. El nombre suena como el cielo. Espere hasta acercarse a la puerta. Una anciana salió por un lado. El rostro de la anciana estaba arrugado y parecía bastante viejo, y detrás de su espalda había dos alas blancas que parecían degenerar. Joven, ¿estás aquí para hacer turismo en el reino de los cielos o estás aquí para pelear una guerra? No he esperado a que Ludoen respondiera. La anciana continuó. Olvídalo. No importa de todos modos. Subid. Mientras su voz bajaba. Inmediatamente después. Pero vio aparecer una enorme langosta e inmediatamente arrastró el barco de Ludoen. Luego arrastró directamente el barco de Ludoen y rápidamente subió por la cascada hacia la cima de la cascada. Espere hasta que Ludoen se vaya. La anciana inmediatamente sacó el error del teléfono. El perro guardián de Abensgate, Amazon. Informe a Dios Todopoderoso y a todos los sacerdotes que hay un inmigrante ilegal en el reino de Dios. Por favor, dale el castigo de Dios. El barco de Ludoen fue arrastrado por un camarón expreso y rápidamente ascendió hacia el cielo más alto. Con la aparición de un amanecer blanco, el barco finalmente atravesó las nupes y llegó directamente a Bay Bay Bay. Mar blanco y blanco. Es decir, a diez mil metros sobre el suelo, flotando en el cielo está el destino de Ludoen. Esquizland. La anciana no me pidió una multa. Parece que de todos modos me está tratando como a un intruso. Ludoen recordó la escena cuando estaba en Bahía y hace un momento y no pudo evitar negar con la cabeza, sintiéndose bastante impotente. Estaba pensando en pagar la entrada. Pensar en quedarse en Esquizland como viajero le ahorraría algunos problemas. Pero la anciana no le preguntó a Ludoen el peaje en absoluto y le pidió directamente al camarón expreso que llevara el barco de Ludoen a Bay Bay Bay. No hay duda. El actual Ludoen se ha convertido en un entrante ilegal al reino de Dios porque no pagó la tarifa de entrada. No muy lejos está la orilla. Ludoen rápidamente atracó el barco, echó el ancla y se dirigió a la isla. Tan pronto como llegué a la isla, noté que parada en la orilla había una mujer que llevaba un vestido de cuello alto. La mujer tenía cabello rubio y alas blancas a la espalda. Parece un ángel legendario. Cuando Conis vio a Ludoen, corrió y dijo alegremente. —Oye hermanito, ¿eres de Blue Ocean? —Mi nombre es Conis. Bienvenidos al reino de Dios. Ludoen sonrió, asintió y respondió. —Gracias, de hecho soy de Blue Ocean y paso por Esquizland. La conversación entre ambos fue muy sencilla. En el original. De hecho, Conis es una residente muy amable de Esquizland, por lo que Ludoen no tiene ninguna hostilidad hacia ella. Vino a Esquizland no solo porque pasó la ruta, sino también porque quería venir a Esquizland para registrarse y marcar. Espere hasta que finalice el check-in. Ludoen dejará Esquizland y no planea quedarse aquí por mucho tiempo. Pero a menudo resulta contraproducente. Al mismo tiempo. A lo lejos, había un equipo de guardias con uniformes blancos, arrastrándose en dirección a Ludoen. Es ese hombre. Él es el oficial de vigilancia que lo denunció, un inmigrante ilegal de Blue Ocean. Así es, es él. Ludoen se volvió para mirar a la multitud. Estas personas usan boinas blancas, por lo que también se les llama guardias con boinas blancas. También son los oficiales ejecutivos del aire y del mar, especializados en arrestar a inmigrantes ilegales. En un instante. El reino de Dios. Escucha esto. Ludoen no pudo evitar sentirse un poco sin palabras. Porque antes de entrar por la puerta del cielo, la anciana no le pidió que cobrara la entrada. Pero no te preocupes. Tienes que darme diez veces el precio del billete y luego te convertirás en un turista inocente. Dios no te castigará. Mkinley le explicó a Ludoen nuevamente. Obviamente. Esto es extorsión. Cuando Ludoen pasó por la puerta del cielo, la anciana no le pidió que cobrara la entrada en absoluto. Ahora, después de ingresar a Skiisland, estos acompañantes de Skiisland han llegado a cobrar diez veces la tarifa del boleto. ¿Qué pasa si no pago? Dado que la otra parte lo estaba chantajeando deliberadamente, Ludoen no sería obediente y aún así dejaría que la otra parte lo chantajeara. Ah, sin embargo, la voz bajó. Mkinley se enfureció repentinamente e inmediatamente gritó. Es el gobierno de Dios. Si no sigues esta regla, te pueden acusar de obstruir los deberes oficiales. Obstruir los deberes oficiales es un delito de nivel cinco. De repente. Comis inmediatamente se tapó la boca con una expresión de horror en su rostro. Nunca imaginó que la situación llegaría a ser tan grave. ¿Qué qué? ¿Crimen de nivel cinco? Eso es una sentencia de muerte. Comis se tapó la boca con pánico en su rostro, como si pudiera haber previsto el resultado de Ludoen. Aunque Ludoen y ella eran sólo una relación unilateral, Comis se asustó aún más cuando vio que alguien estaba a punto de ser ejecutado. Ludoen, sin embargo, estaba preparado. Nadie en este mundo puede sentenciarme a muerte. No importa quién. Sin mencionar, ¿qué calificaciones tiene en él para ser llamado a Dios? Ludoen miró a McKinley con los ojos entrecerrados y luego habló lenta y pausadamente. Sus palabras estuvieron llenas de incomparable desdén y desprecio. ¿Qué qué? ¿De verdad dijiste que Lorenell no está calificado para ser llamado a Dios? Se acabó, se acabó, estás acabado. Sin embargo, en los oídos de todos en McKinley, sus rostros de repente mostraron un miedo y un miedo incomparables. Comis también abrió mucho los ojos con horror. Nunca pensó que el hombre frente a ella se atrevería a ser tan irrespetuoso con Dios. El maestro en él es un Dios omnisciente y todopoderoso, y toda la isla del cielo está bajo su vigilancia. Ah, todo lo que dijiste fue escuchado por él. Prepárense para aceptar las sanciones de Tunder. Con las palabras de McKinley cayeron. Como se predijo. Pero vi que el cielo de repente se volvió azul y luego un enorme trueno se inclinó hacia abajo. El diámetro de esta lámpara cilíndrica es de casi diez metros. Y en medio del pánico de la multitud. Con Luhoen como punto central, Luhoen y todos los guardias presentes lo envolvieron instantáneamente. Auge. El violento trueno sonó instantáneamente. ¿Qué? El castigo de Dios. Este es el castigo de Dios. Es solo por un momento, incluido ese hermano pequeño y los guardias todavía están vivos y muertos. Este es el resultado de enojar a los dioses. Conis, que estaba parado no muy lejos, vio esta escena y gritó horrorizado. Espere hasta que la luz azul del trueno se disipe. Un cráter del abismo apareció en el lugar, Luhoen y los miembros del equipo de escolta todavía están vivos y muertos. Pero entonces. Silbido. Una figura emergió del pozo y luego aterrizó frente a Conis. Es Luhoen. Cuando vio que el cuerpo de Luhoen estaba intacto, ni siquiera su ropa resultó dañada. Conis exclamó de pronto. ¿Qué? ¿Encontraste el castigo de Dios para salir ileso? ¿Cómo va esto? Ah, en cualquier caso, no podía entender que alguien todavía estuviera a salvo del castigo de Dios. Ese es el castigo divino. Fue un ataque lanzado por el Dios en él, e innumerables personas han muerto bajo el castigo de este Dios. Sin embargo, este hombre del océano azul frente a ella no resultó herido a pesar de que fue alcanzado por un rayo. Simplemente se sintió increíble. De hecho. Luhoen deliberadamente no eligió evitar este rayo, sino que usó armamenta aquí para resistir este golpe. Se dice que el poder destructivo de Thunderfruits es asombroso. Sin embargo, en los cómics originales, varias personas del grupo protagonista sufrieron rayos, pero aún así no murieron bajo los rayos. Entonces Luhoen también quería experimentarlo por sí mismo, ver cuán poderoso es en él, la fruta del trueno. Pero obviamente. Bajo el armamento aquí máximo de Luhoen, que había atravesado el cuello de botella, resistió fácilmente este rayo. Ni siquiera sentí el efecto paralizante de un rastro de rayo. ¿Es este el castigo de Dios? Parecer. El poder de Thunderfruits no es más que eso. Parecía estar hablando solo. Pero. Ahora que Ney lo ha descubierto, incluso lo ha atacado con rayos. Entonces Luhoen no dejaría esquís landas y sin más. Conís. Estoy buscando a Enel. Por favor, abre el camino. Preciosa avenida. Luhoen caminó por la calle detrás de Conís y los residentes de los alrededores lo evitaron como si hubieran visto un monstruo. Debido a que su identidad actual es la de un criminal de esquís land, si alguien se atreve a acercarse a él, puede ser castigado por Dios. Esto se debe al miedo que los vecinos le tenían a Enel, por lo que lo evitaban lejos. Fue él quien enfureció a los dioses. Si se acercaba precipitadamente a él, moriría. A continuación aceptará la prueba de Dios. Alguien más será enterrado en esquís land para siempre porque ofendió a los dioses. Todos se atrevieron a hablar en voz baja. Pero a Luhoen no le importaba en absoluto. Rápidamente. Luhoen ya había llegado a un muelle e inmediatamente saltó a un bote de proyectiles en el mar vacío. Los barcos de conchas pueden utilizar conchas en el mar vacío para generar energía. Hermano Luhoen. ¿De verdad, de verdad vas a apayado? Eso está prohibido. Después de que Connie se envió a Luhoen al barco proyectil, todavía preguntó preocupado. Ningún problema. En cuanto a lo siguiente, no tienes que preocuparte por eso. Solo espera hasta que regrese. Luhoen simplemente sonrió levemente e inmediatamente pisó el acelerador del barco. El buque proyectil se dirigió inmediatamente en dirección a apayado. Ver a Luhoen irse. Los vecinos finalmente dieron un suspiro de alivio, como aliviados. Solo Connie vio a Luhoen irse y siguió pensando en las palabras espera a que regrese. Rápidamente. Cuando el barco entró en apayado, Luhoen fue directamente a tierra. Conocida como la zona prohibida, los eneili y los sacerdotes viven en el centro de la zona. La isla es un bosque denso. Luhoen extendió silenciosamente el observación aquí, que instantáneamente cubrió toda la esquí island. Solo tiene un objetivo, y ese es en él, que se encuentra en lo profundo de la isla. Como en él le había disparado antes, Luhoen, naturalmente, no lo dejaría ir fácilmente. Luhoen siempre ha sido vengativo. Ya sea marine en el incidente de Oara hace 20 años o en él en esquí island hoy. Con Luhoen dirigiéndose rápidamente hacia las profundidades de la jungla. Pronto notó que había un grupo de personas corriendo en su dirección. Como se predijo. Pronto aparecieron innumerables sombras no muy lejos. Cuando las sombras se acercaron, pudieron ver que al menos decenas de personas vestidas de blanco se agolpaban. El líder es un hombre. El hombre tenía el pelo en forma de patas de araña, labios gruesos y piel oscura, y vestía ropa de color púrpura. Hola. Soy Gedaz, el sacerdote del juicio del pantano. Bastardo, fuiste tú quien enojó a Lorenel, ¿verdad? Gaidat dio un paso adelante y miró a Luhoen, y el asistente detrás de él lo siguió. Estos asistentes son seguidores del enel de Dios. Aparecieron con el sacerdote Gaidat y también vinieron a tratar con Luhoen. Destruye a los humanos que ofenden a los dioses. ¿Sacerdote? Un título ridículo. ¿Entonces quieres detenerme? Luhoen sacó lentamente el sable guazou de su cintura. Cuando estuvo en Arabasta antes, Luhoen robó el sable de MR11. Acepta la prueba de Dios. Dámelo primero. Los ojos de Gedaz se entrecerraron y de repente gritó en voz alta, y los sirvientes detrás de él inmediatamente atacaron a Luhoen. Y los ojos de Luhoen brillaron con un rastro de disgusto. Silbido. Fue sólo un movimiento de cuchillo, y la energía de la espada negra lo atravesó en un instante, atravesando el cuerpo en un instante. Po-po-o. Todos los sirvientes de los dioses fueron asesinados acuchilladas por Luhoen, pero sólo Gedaz saltó y escapó. Pero cuando vio que todos los sirvientes fueron asesinados por Luhoen de un solo golpe. Incluso Gedaz, que era sacerdote, no pudo evitar sudar en la frente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luhoen ya había aparecido sobre su cabeza. Demasiado lento. Las palabras tipo Shinigami de Luhoen escupen lentamente. ¿Qué? Gedaz se sorprendió, pero inmediatamente le dio un puñetazo a Luhoen. Puño Jet. Este golpe también hizo uso del principio de aceleración de Feng Feng Gui, que aumentó considerablemente la velocidad de sus golpes. Luhoen todavía parecía indiferente. Soplo. Otro corte. Gedaz fue separado directamente del cadáver y el cadáver decapitado cayó pesadamente al suelo. Golpear. Luhoen regresó al suelo y se puso de pie con orgullo, pero no retrajo inmediatamente el cuchillo en la funda. Porque bajo la percepción de su observación Aki, en realidad había tres personas escondidas en el bosque más adelante. Los tres paramos de enfrente. Salga. No estás calificado para ponerme a prueba. Un Aki invisible se extendió instantáneamente, los ojos de Luhoen mirando el bosque frente a él. La voz bajó. Los tres sacerdotes que quedaron en el bosque no tenían la intención de esconderse, sino que salieron del bosque al mismo tiempo. La gente de Lanai es realmente arrogante. No nos tomaron en serio en absoluto. Gedaz es el sacerdote más débil y su tasa de aprobación de exámenes llega al 50%. Es solo que derrotó al sacerdote más débil y se atreve a ser tan arrogante. ¿Qué acaba de decir? ¿En realidad dijo que nosotros tres somos basura? Parece que necesitamos restablecer la majestad de los sacerdotes. Los tres salieron del bosque mientras charlaban. Sí, no está mal. Gaidat es el más débil entre los cuatro sacerdotes, con una tasa de aprobación del 50%. Pero los tres sacerdotes restantes. Incluso el sacerdote más débil, Charley, tuvo una tasa de aprobación de solo el 10%. La fuerza es mucho mayor que la de Gedaz. Sin mencionar a los otros dos sacerdotes, su fuerza es incomparablemente formidable. Por lo tanto. A pesar de que vieron que Ludo enmató instantáneamente a Gedaz, todavía no estaban de acuerdo. Oye, oye, no dispares, este tipo es mi presa. Dijo Shura, que estaba montada en el pájaro grande. Shura llevaba una gorra de piloto y gafas protectoras, y vestía ropa de color rojo fuego. Su tasa de aprobación de la prueba es solo de un muy bajo 3%. Ese tipo de Gaidat realmente no está a la altura de sus expectativas, en realidad murió a manos de este hombre del mar azul. Shura, detente. Solo yo puedo vencerlo. La voz simplemente bajó. Un hombre con forma de bola salió corriendo y atacó a Ludo en primero. Era el sacerdote Charley. Cáscara de choque. Charley sostuvo directamente el proyectil de choque con ambas manos y su cuerpo redondo cargó directamente hacia Ludo en. Y los ojos de Ludo en brillaron con desdén. Sosteniendo la famosa espada Guazou, volvió a cortar. Silbido. La energía de la espada negra se acumuló en un instante y atravesó el cuerpo en un instante. No. Haz una bocanada de sangre brotó de la boca de Charley, se tambaleó unos pasos y se detuvo. Golpear. El cuerpo se divide directamente por la mitad desde la mitad. ¿Qué? El sacerdote Shura quedó atónito y conmocionado. Porque nunca pensó que Charley sería asesinado instantáneamente por el oponente directamente. Solo el último sacerdote, Om, todavía parecía indiferente e indiferente. La fuerza de Om es la más fuerte entre los cuatro sacerdotes y su tasa de aprobación de la prueba es cero. Es decir. Nadie ha vencido a Om en los años transcurridos desde que en él gobernó Skiisland. Estúpido. La Oc se te mató. Shura no le prestó atención a Om, sino que voló directamente hacia el gran pájaro. El arma de fuego. Sosteniendo una lanza larga con un caparazón caliente, atacó a Ludoen directamente. En un instante, estallaron las llamas. Pero este tipo de truco no es suficiente para enfrentarse a Ludoen. Simplemente voló ligeramente en el aire y luego apareció con el cuchillo en su revés. Soplo. Salpicaduras de sangre. Shura y la montura de Shura, Big Bird, fueron cortadas directamente en dos pedazos por Ludoen. Poco menos de dos minutos. Después de que mataran a Gairaz. También hay dos sacerdotes, Charley y Shura, que fueron asesinados sin piedad por Ludoen uno tras otro. El único sacerdote que quedaba, Om, estaba allí, todavía mirando a Ludoen con una expresión fría. Al sacerdote Om. Como el más fuerte entre los cuatro sacerdotes, un hombre despiadado con una tasa de aprobación de cero. También es confidente de Enel. A tilde. Resulta que estos bastardos se apresuran a morir. ¡Qué tragedia humana! Om dijo estas palabras mientras sacudía la cabeza, sin sentir pena por la muerte de los otros sacerdotes. Inmediatamente, incluso sacó una nube de hierro. Esta capa de nube de hierro puede emitir nubes con propiedades similares al acero y puede usarse como un arma similar a un cuchillo. Simplemente tíralo. Nubes de hierro emergieron de los proyectiles y convergieron en la forma de una espada. Sosteniendo con fuerza el cuchillo de nube de hierro en su mano. En pausa. Om volvió a levantar su cuchillo hacia Ludoen. Criminales del océano a full. Matar a un Shinigami ofende a los dioses y te enfrentarás a la pena de muerte. Y puedo cuidar de ti sin las propias manos de Lor en él. Las palabras son arrogantes. Aunque Ludoen mató a los otros tres sacerdotes ante sus ojos, Om seguía siendo extremadamente arrogante. Como el más fuerte entre los sacerdotes, tiene su propia confianza. En realidad, Ludoen simplemente respondió desafiante. Sufre hasta la muerte. Om gritó de repente, sosteniendo el Juntai Hian y lo giró hacia Ludoen. Silbido. La espada azulqui salió disparada del filo de la hoja rápidamente e inmediatamente mató a Ludoen. Capaz de liberar energía de espada con un solo cuchillo. Tengo que decir. El manejo de la espada de Om es realmente bueno, no es de extrañar que tenga la fuerza para superar a otros sacerdotes. Es una pena. Ahora el oponente de Om es Ludoen. Al ver la espada azulqui volando hacia él, Ludoen sostuvo a Uazou y simplemente la agitó casualmente. Explosión. Om la energía de la espada azul se dividió instantáneamente. Y al mismo tiempo. Om ya se había apresurado con el cuchillo de nube de hierro en la mano, levantó el cuchillo y cortó hacia Ludoen. Silbido. La figura volvió a parpadear. No. Los ojos de Om estaban llenos de desgana. No pudo evitar agachar la cabeza y mirarse a sí mismo, todo su cuerpo estaba directamente cortado por la mitad. Aunque le mostró a Ludoen un manejo de la espada relativamente fuerte. Pero frente a Ludoen, Om todavía es diferente a él. Hasta ahora. Los cuatro sacerdotes de Esquísland fueron asesinados y todos eran equivalentes a una púa. Debido a sus cuatro sacerdotes, ninguno de ellos pudo captar el movimiento de Ludoen. Solo queda en él. Hada al mismo tiempo. La ubicación más céntrica de Apayado. Dentro de una cueva. En él, que tiene el título de Dios en Esquísland, está sentado tranquilamente en una silla dorada en este momento. Lleva un pañuelo blanco en la cabeza, con la parte superior del cuerpo desnuda mostrando músculos delicados, un tambor detrás de él, un anillo de oro en las manos y pantalones bombachos en la parte inferior del cuerpo. Como habilidad de Tunderfruitt. En él posee poderes similares al Observatio Naki, lo que le permite monitorear todo lo que sucede en Esquísland. Si jajaja tilde han sido asesinados los cuatro sacerdotes. Pero esto también se debe a que son demasiado débiles para ser protegidos por Dios. Bostezó como si fuera muy vago, para nada triste por la muerte de los cuatro sacerdotes. Como el dios de Esquísland. En él tiene absoluta fuerza y confianza en sí mismo, y puede aplastar todas las invasiones de forasteros. Ven a mí solo. Este humano del océano azul tiene algo de fuerza y coraje. Pero como se atreve a desafiarme, solo puede ser castigado por Dios. En toda la isla del cielo. En él ha gobernado durante seis años. Aunque había guerrilleros de los shandianos, que llevaban muchos años intentando derrocar su gobierno. Pero la fuerza de la guerrilla no es suficiente para competir con él. En palabras del propio Enel. Hades una existencia invencible en Esquísland y es el verdadero dios de Esquísland. Ahora. Un criminal del océano azul apareció en Esquísland y este criminal mató a cuatro sacerdotes. Pero a Enel no le importaba. Para este hombre del mar azul que se atrevió a ofender la majestad de su Dios, estaba dispuesto a matarlo. Si jajajá tilde. Cualquiera que se atreva a ofender la majestad de Dios terminará con una sola. Eso es la muerte. Un rastro de violencia y crueldad brilló en los ojos de Enel, e incluso había un rastro de inexplicable excitación en su corazón. Estaba incluso un poco impaciente. No podía esperar para castigar al criminal en persona. Se me ocurrió esta idea. Enel no pudo evitar dejar escapar una sonrisa severa. Inmediatamente después. Zilalala. Sin embargo, vio relámpagos en la superficie de su cuerpo y ráfagas de relámpagos azules estimulaban células y músculos. Desliza. En un instante. Enel se convirtió en un rayo azul y desapareció en el asiento dorado en un instante. Dentro del bosque apallado. Ludoen se detuvo de repente y luego pareció estar hablando solo al aire. Enel. No esperes a que te encuentre. ¿Has venido a mí por iniciativa propia? Haz la voz bajo. Zilalala. Con el destello del trueno, un trueno azul apareció frente a Ludoen. Inmediatamente transformado en forma humana. Es Enel. El observación aquí de Ludoen es muy poderoso. En el momento en que Enel se convirtió en un rayo y desapareció, Ludoen supo que Enel estaba tomando la iniciativa de atacar. Sí jajaja tilde. Parece que tú también tienes una habilidad similar a Xinhuan. Gente del mar azul. Enel también encontró esta característica. Sin embargo, su comportamiento todavía era muy vago e incluso se lamió las orejas involuntariamente. Pero al momento siguiente. Diez millones de voltios. Un rayo incomparablemente enorme descendió repentinamente del cielo y envolvió por completo a Ludoen. Auge. Con un fuerte golpe. Todos los árboles en un radio de diez metros quedaron completamente destruidos. Espere hasta que el polvo se disipe. Ludoen ya sacó el famoso cuchillo a Zou y caminó lentamente hacia Enel. Ver esta escena. Aunque Enel estaba un poco sorprendido, no le importó demasiado. Sí jajaja tilde. Bastante seguro. No es de extrañar que hayas podido sobrevivir antes. Después de todo, solo estaba usando decenas de millones de voltios. Enel había usado el mismo movimiento antes, tratando de matar a la guardia de la goina blanca junto con Ludoen. Ludoen también salió y leso en ese momento, casi exactamente igual que la situación actual. Mira ahora. El hombre del mar azul frente a él tiene algo de fuerza. ¡Qué dios tan débil! Ludoen miró a Enel y lentamente escupió esa frase de su boca. Provocativo significa pleno. En un instante. Incluso Enel perdió la mirada perezosa en este momento, se volvió para fruncir levemente el ceño y ya estaba un poco molesto en su corazón. Bastardo. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir que los dioses nobles son demasiado débiles? Parece que te subestimas. Enel es conocido por ser invencible y poderoso, y esa es la dignidad de su dios. Pero en este momento Ludoen en realidad dijo que era débil, lo que realmente hizo que Enel estallara con intenciones asesinas. Tuvo que matar a este tipo ignorante para mostrar su majestad como dios. Acéptalo. Mortal. Acepta la ira de dios. Enel por fin va a empezar a ponerse seria. Preciosa avenida. Inumerables residentes de Skisland se reunieron en la orilla y todos miraron en dirección a Apayado. Justo ahora, volvieron a ver con sus propios ojos una columna de trueno descendiendo del cielo. Obviamente. En ese momento se estaban librando combates en la región de Apayado. Y según este de Ifu, es muy probable que Enel y Ludoen estén peleando. Dios mío. Ese es el castigo divino. Lore en él ha vuelto a derribar el castigo divino. ¿Es por la gente del mar azul de ahora? Por desgracia, nadie puede escapar del castigo de dios, y ese hombre del mar azul eventualmente se convertirá en polvo. Todos los residentes suspiraron. Conis se paró entre la multitud y miró en dirección a Apayado, con los ojos llenos de preocupación. Y solo ella lo ha visto con sus propios ojos, Ludoen está sano y salvo incluso después de haber sido castigado por dios. En pleno centro de Conis. No pudo evitar rolar en silencio, esperando la victoria de Ludoen sobre Enel. Solo Ludoen tiene la posibilidad de vencer a Enel. Apayado. ¿30 millones de voltios? Thunderbird. Enel tocó el tambor taico en su hombro derecho, revelando los truenos y relámpagos que creó a partir del tambor taico. Un Thunderbird con forma de fénix voló hacia Ludoen a gran velocidad. La velocidad de impacto del Thunderbird fue muy rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Ludoen. Por otro lado, Ludoen se quedó quieto, sosteniendo la famosa espada Guazou y cortando. Auge. Thunderbird fue partido por un cuchillo. Y la figura de Ludoen también desapareció instantáneamente, y cuando reapareció, se acercó detrás de Enel y cortó. Ah pero la red del corazón de Enel también atrapó a Ludoen. En el momento en que apareció Ludoen, su cuerpo se convirtió en relámpagos. Y también inmediatamente hizo un contraataque. ¿30 millones de voltios? Bestia del trueno. Vuelva a golpear el tambor taico en el hombro izquierdo y el rayo creado se mostrará desde el tambor taico en el hombro izquierdo. El lobo del trueno tomó la forma de una bestia lobo y corrió hacia Ludoen a gran velocidad. Auge. Naturalmente, este ataque no pudo causar ningún daño a Ludoen, y Ludoen volvió a cortar al lobo del trueno con un solo golpe. Estúpido. ¿No es ineficaz contra ti un ataque de 30 millones de voltios? Es un poco complicado. Enel miró a Ludoen con una expresión feroz. Ludoen, sosteniendo la famosa espada Guazou, de repente saltó en el aire y cortó dos espadas seguidas. Silbido. Dos espadas Ki cortadas desde los lados izquierdo y derecho. La red del corazón de Enel atrapó el ataque de Ludoen nuevamente e inmediatamente se convirtió en relámpagos nuevamente. Van van van. Dos espadas Ki talaron instantáneamente un bosque. Zilalala. La luz del trueno una vez más convergió en una forma humana. ¿60 millones de voltios? Brontosaurio. Conviérteme en polvo. Gente del mar azul. Al ver que su ataque de 30 millones de voltios no funcionó, Enel inmediatamente utilizó movimientos más fuertes para contraatacar. Inmediatamente golpeé los tambores Taiko en ambos hombros y se mostrarán los truenos y relámpagos producidos por los dos tambores Taiko. Luego convergieron para formar un enorme brontosaurio azul, que voló directamente hacia Ludoen desde el aire. Ludoen todavía solo sostiene el famoso cuchillo Azou con una mano, y armamenta Ki lo ha envuelto durante mucho tiempo. Ver al dragón del trueno atacándolo y matándolo. Inmediatamente, saltó en el aire y luego cortó con un cuchillo simple y sin pretensiones de arriba a abajo. Rugido tilde. Thunder Dragon pareció dejar escapar un grito y Ludoen lo interrumpió de inmediato. La luz azul del trueno se disipó instantáneamente. No lo suficiente Ludoen no se detuvo allí, sino que se abalanzó directamente hacia Enel desde el aire. Estúpido. Enel lo regañó, no esperaba que su dragón del trueno fuera derrotado por un cuchillo. Pero por ahora es demasiado tarde para pensar en ello. Porque la red de su corazón capturó las acciones de Ludoen nuevamente y una vez más se convirtió en relámpagos. Silbido. Para cuando Ludoen cortó y cortó, Enel había evadido el golpe a la velocidad del rayo. Luego hubo una tercera reunión de figuras humanas no muy lejos. Su comportamiento seguía siendo arrogante y arrogante. Si jajaja tilde. Bajo la vigilancia de la red de mi corazón, ninguno de tus ataques puede hacerme daño. Así que soy invencible. Enel miró a Ludoen y sonrió. Earnet es como el efecto de observación aquí. Puede predecir el ataque del oponente de antemano y utilizar la habilidad elemental para evadir el ataque. No hay ningún daño en absoluto. Pero... ¿Invencible? Quizás no necesariamente. Tres cuchillos consecutivos no lograron alcanzar a Enel. Basta ver que la red del corazón de Enel es realmente muy poderosa y definitivamente es equivalente al observación aquí superior. Pero... Ludoen simplemente lo pensó por un momento e inmediatamente encontró una manera de lidiar con eso. Inmediatamente después. Primero cerró los ojos ligeramente, luego los abrió lentamente y, de repente, un gran impulso se extendió en todas direcciones. Incluso los árboles circundantes no pudieron soportar el impulso. Aparecieron grietas en algunos troncos gruesos y algunos árboles pequeños fueron directamente rotos por el impacto de este aquí. Esta es la manifestación sustancial del aquí de Conqueror. Conocer y matar. Ludoen dijo esto lentamente. Sí, no está mal. Eligió desatar el aquí del conquistador superior contra el poderoso aquí de observación de Enel. Saber. El uso de los mejores conquistadores es mucho más que simplemente limpiar soldados diversos. Ahora muestra el Knohul Edhekiri. Como el nombre sugiere. Simplemente mata a Observationaki. Puede ocultar su aura a través del aquí de Conqueror, haciendo imposible que los oponentes predigan sus propias acciones a través del conocimiento. En breve. La Observación Aki no tiene ningún efecto en Ludoen. Solo cuando el Aki de Conqueror alcanza el máximo puede ser una habilidad maestra. En los cómics originales. Solo el pelirrojo Shanks es el único que puede dominar el conocimiento y matar. Y Ludoen es la segunda persona. Como se predijo. Con la demostración de conocimiento y asesinato de Ludoen. El corazón de Enel se sobresaltó de repente e incluso su expresión se volvió extremadamente desconcertada. Porque en el fondo de su corazón, no podía percibir la existencia de Ludoen en absoluto. Esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Falló la red del corazón? Imposible. El corazón de Enel comenzó a entrar en pánico y este sentimiento le hizo pensar que era un poco irreal. Soplo. Una figura pasó volando. Enel esquivó la herida fatal con los reflejos de ultimate, pero aún así recibió un corte en el estómago. Primero, se convirtió en un trueno y de repente se abrió una distancia de 100 metros. Los dos pudieron verse porque los árboles en apayado ya habían caído. Estúpido. La red de mi corazón no le funciona. ¿Qué pasó exactamente aquí? Enel miró la herida en su estómago con incredulidad. Y él es un usuario poderoso de la frutalogía, y las armas no pueden dañarlo en absoluto. No fue suficiente para el cuchillo de Ludoen, pero realmente le hizo una herida en el abdomen. Aunque no fatal. Pero esto dejó en él lleno de sorpresa. Nunca podría haber imaginado que la habilidad de Aki todavía existía en este mundo. Aramament Aki es capaz de capturar la entidad de la persona capaz de logía. Después de que Conker Orsaki llega a Ultimate, incluso puede bloquear la captura de Observatio Naki. Esto escapa completamente al conocimiento de Enel. Estúpido. Maldita gente del mar azul. Soy un dios. Enel apretó los dientes y rugió, y los truenos y relámpagos de su cuerpo de repente envolvieron su cuerpo. Mediante electroterapia. La herida abdominal fue rápidamente reparada por él. Sin embargo, su majestad como dios fue provocada repetidamente por Ludoen, y no podía tolerar que tal cosa sucediera. Incluso si Ludoen no pudiera ser capturado por Xinhuan, sigue siendo el único y noble dios de Skiisland. Realmente me dolió. Nunca lo permitas. Soy el único dios de Skiisland y nadie se atreverá a desafiar a mi majestad. Solo usa mi ira para convertirte en polvo. Enel ya estaba ardiendo de rabia en ese momento, y un interminable relámpago azul brilló en su cuerpo. Zilalala Ludoen también miró levemente a Enel, sabía que Enel estaba realmente enojado. Gente del mar azul. Acepta la ira de Dios. Doscientos millones de voltios, Thor. Pero escuchó un rugido repentino de Enel y luego su cuerpo comenzó a hincharse rápidamente. Pronto su figura se elevó a una altura de cinco o seis metros, y su volumen también aumentó mucho. La clave es. Alrededor de este enorme cuerpo hay un rayo azul. Enel ya mostró el movimiento más fuerte y se transformó en el dios del trueno. En esta postura, su fuerza y defensa se han disparado varias veces y el rayo ha alcanzado un máximo de doscientos millones de voltios. Los árboles en todas direcciones fueron quemados directamente por el calor residual de la luz eléctrica, y pronto todo a su alrededor se convirtió en cenizas. El relámpago de doscientos millones de voltios es tan poderoso que incluso tirando del cielo hay un débil destello de trueno. Maldita gente del mar azul. Puedo obligarme a mostrar esta forma más fuerte. Esta es la gloria que Dios os ha concedido. Enel todavía tenía un comportamiento extremadamente arrogante, y cuando lo agitó, fácilmente soltó un rayo. Ludoen simplemente cortó con un cuchillo, y la luz del trueno se partió en un instante y ya se había derrumbado en el aire. Entonces, la figura de repente saltó en el aire y blandió el cuchillo con una mano para matar a Enel directamente. ¡Guau! ¡El castigo de Dios! ¡Vete al infierno! Al ver a Ludoen atacar y suicidarse, Enel estuvo a punto de liberar doscientos millones de voltios de rayos de todo su cuerpo. El relámpago se reunió en un enorme rayo con un diámetro de cien metros, que se tragó directamente a Ludoen en un abrir y cerrar de ojos. Su expresión incluso se volvió espantosa. El rayo se disipa. En un radio de cien metros, todo se convirtió en la nada. Sí, jajajajajajajajajajaja Tilde. Todos los mortales que se atrevan a provocar a los dioses. Al final, sólo existe la muerte. Vio la escena a su alrededor siendo destruida por truenos y relámpagos, e incluso se rió con arrogancia involuntariamente. Sólo pensé que Ludoen había sido aniquilado por el rayo de doscientos millones de voltios. Pero al momento siguiente... ¡Ey! Enel. Eso es todo. Una figura apareció en el aire y el rostro de Enel inmediatamente mostró una incomparable expresión de asombro. En un instante. Soplo. La velocidad del cuchillo de Ludoen fue tan rápida que pasó rápidamente en un instante. Quaj, Enel no podía creer lo que estaba sucediendo frente a él y su cabeza cayó directamente al suelo. Sus ojos están llenos de desgana y conmoción. Porque incluso antes de morir, nunca pensó que perdería ante un mortal. Golpear. El cadáver sin cabeza cayó directamente al suelo y el cuerpo de Enel volvió a su apariencia original. Enel en la forma de Thor es realmente poderoso, pero aún así no causa ningún daño a Ludoen. Aunque usó la red del corazón para predecir las acciones de Ludoen antes, y así evitó varios ataques de Ludoen. Sin embargo, cuando Ludoen mostró su capacidad para matar, la red del corazón de Enel no tuvo ningún efecto sobre él. Incluso si se transforma en el Thor más fuerte de 200 millones de voltios, muestra un ataque de alcance que cubre un radio de 100 metros. Pero aún no pudo causar daño a Ludoen, pero fue asesinado por Ludoen. El incendio forestal en Apayado arde y los violentos truenos han desaparecido por completo. Residentes de Skisland en Lovel y Abenue. Todos miraron hacia Apayado, sin saber lo que estaba pasando allí. ¿Qué pasa con la dirección del área prohibida? Parece que no se oye ningún sonido de pelea. ¿Entonces la batalla terminó? Ese hombre del océano azul debería haber sido asesinado por Lor en él. Después de todo, él es sólo un hombre del océano azul, y Lor en él es el dios de la isla del cielo. Todos estaban hablando. También supusieron que la batalla había terminado y todos creyeron que Ludoen murió a manos de Enel. Para saberlo después de todo. El poder de Enel ha estado grabado en los corazones de todos durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo han visto el poder de Enel que es comparable al de un dios. Los pilares del trueno se pueden bajar en cualquier lugar de Skisland, lo que definitivamente es una fuerza que sólo los dioses pueden tener. Sólo Conis mordió el labio y siguió mirando en dirección a Apajador. Aunque también sabía que Enel era extremadamente poderoso, también tenía una pequeña esperanza para Ludoen. Como se predijo. Con la oración interior de Conis. Todos. Míralo. Míralo. De repente gritó con alegría en su rostro. Un bote de proyectiles vino desde la dirección de Apajado, y la persona en el bote de proyectiles era Ludoen. Ad cuando todos escucharon su voz, todos miraron y vieron a Ludoen en el barco. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Apajado debe haber pasado por una gran batalla hace un momento. Todos vimos truenos y escuchamos ruidos fuertes aquí. ¿Pero por qué regresó este hombre del mar azul, este hombre del mar azul? ¿Qué pasa? Debería haber muerto en Apajado. Todos miraron en dirección a Ludoen con incredulidad, y algunas personas no pudieron evitar limpiarse los ojos y pensaron que estaban equivocados. Pero pronto todos confirmaron la identidad de Ludoen, quien de hecho era el ex hombre de Lana y... En un instante. Suspiró tilde. De repente, todos respiraron profundamente y un pensamiento increíble apareció en sus mentes. No, de ninguna manera, podría ser él, ¿podría este hombre del océano azul ser él? ¿Será que, derrotó al enel de Dios? Tal suposición apareció en la mente de todos, y sus ojos todavía estaban llenos de un miedo incomparable. Aunque solo existe una posibilidad, sigue siendo increíble. Es un criminal condenado a muerte. Así que mientras entres en Apajado, los dioses y sacerdotes nunca lo dejarán ir. Si lo miras de esta manera, ¿realmente derrotó a Dios? Todos los residentes locales se miraron entre sí y luego miraron a Ludoen, que había aterrizado en la orilla. Todos querían la confirmación de Ludoen. Ad el barco pronto llegó al muelle, y Ludoen también aterrizó directamente y desembarcó. Todos inmediatamente dirigieron su atención a Ludoen, pero todavía parecían un poco aprensivos y no se atrevieron a acercarse. Solo Conis. Naturalmente, Conis también quería saber el resultado con urgencia en su corazón y quería saber qué pasó en Apajado. Hermano Ludoen, Conis se acercó y estuvo a punto de preguntar. Te dije antes que deberías esperar a que regrese. Desde entonces. No más dioses en Skisland. Ludoen vio sus dudas de un vistazo, por lo que respondió casualmente. Cuando la voz bajó. Los residentes de los alrededores de Skisland se sorprendieron por un momento, todavía pensando en el significado de esta oración. De verdad, como supusimos. Ese chico malo, en él, ha sido derribado. En él realmente ha sido derribado. Eso es realmente bueno. Hermano Ludoen. Conis estaba encantado y, cuando estaba emocionado, inconscientemente abrazó a Ludoen. De repente, todos miraron al cielo con asombro. Porque una vez que alguien dice cosas malas sobre Enel, definitivamente se encontrará con el castigo divino de Enel. Pero aunque Conis acaba de decir que Enel era un tipo malo, todavía no había señales de castigo divino. Ad Conis también se sonrojó de repente e inmediatamente retrocedió dos pasos y miró a Ludoen con cierta vergüenza. Finalmente. Otros vecinos también han respondido. ¿Realmente derribado? ¿Ese malo realmente ha sido derribado? Y parece que el cuerpo del hermano Ludoen está ileso, incluso después de derrotar a Enel, todavía no está herido. ¿Qué pelea tan increíble? Es una pena no haber podido verla con mis propios ojos. No hay duda. Los residentes de Skisland habían odiado durante mucho tiempo el gobierno de Enel. Cuando escucharon la noticia de que Enel fue derrotado, finalmente se atrevieron a reír a carcajadas para expresar su alegría. Y aunque tanta gente regañó a Enel como un bastardo, todavía no hubo castigo divino. Estaban aún más seguros de que Enel había sido derrotado. Debo agradecerle al hermano mayor Ludoen de Lana y, le estoy realmente agradecido. Este hermano mayor, Ludoen, salvó Skisland y a todos en nuestra Skisland. No hay duda de que Ludoen es el benefactor de nuestra Skisland. Todos gritaban alegremente, y tanto hombres como mujeres y niños se sentían muy emocionados. Y cuando estaban a punto de agradecerle bien a Ludoen. Sin embargo, descubrieron que Ludoen y Conis ya habían abandonado Lobel y Abenue. Ad bajo las instrucciones de Ludoen. Conis lo llevó a la costa de Baibaiai, donde estaba estacionado el pequeño barco de Ludoen. Y mientras estás de viaje, de repente, inicie sesión en la nueva isla, ¿se registra? La mente de Ludoen finalmente sonó, el tan esperado sonido del sistema solicitando el inicio de sesión. Esta Skisland es un gran lugar. Durante mucho tiempo ha estado esperando saber qué tipo de recompensas puede obtener cuando se registre en Skisland. Regístrese ahora. Entonces inmediatamente meditó en su mente. Registrarse exitosamente. Obtener. Aquí del Conquistador más mil. Aquí del Conquistador. Once mil. Habilidad especial adquirida. Tunder Zampakudmian Lin-Wan. Después de ver el mensaje del sistema, incluso Ludoen se emocionó instantáneamente. Inmediatamente, se colocó un arma en la cintura de Ludoen de la nada, que era el estado sellado de Ian Lin-Wan. Sistema de truenos Zampakudmian Lin-Wan. ¿De verdad adquiriste tal habilidad? Esta habilidad es equivalente a, ahora tengo una nueva arma. Ludoen pensó en su corazón. Aunque ahora tiene una famosa espada Wazow, puede usarla si se las arregla. Pero no hay duda. La calidad del famoso cuchillo Wazow es todavía demasiado baja, porque Wazow solo tiene la calidad de buenos cuchillos. Desde que Ludoen se hizo a la mar, ha usado el personaje Edaoji de Zoro y la espada Zanfen de Evil Dragon. Anteriormente, en Arabasta, Ludoen mató a un agente, el señor Once, y robó a Wazow. Sin embargo, Wazow tiene solo un grado de 50 cuchillos buenos y rápidos. Todavía está a un grado de las palabras de Edaoji, y mucho menos en comparación con la espada suprema y rápida de Edaoji. Dado que Ludoen también es un gran espadachín, un arma útil es indispensable. Ahora. Cuando Ludoen obtuvo el Tunder Zampakudmian Linwan al registrarse en Skiisland. Se puede decir que Ludoen ya tiene su propia arma. El trueno Zampakudm. Este es un atributo muy raro. Ludoen todavía estaba emocionado. Ludoen también vio el terror de la fuerza del trueno cuando Apayado luchó contra Enel hace un momento. Solo para registrarse en esta Skiisland, Ludoen también obtuvo Zampakudm del sistema Tunder. Abra el panel del sistema. Anfitrión. Ludoen era. Veintiséis años. Manejo de la espada. Once mil, arriba físico. Once mil, arriba armamento Aki. Once mil, arriba observación Aki. Once mil, arriba Aki del conquistador. Once mil, arriba habilidades especiales. Técnica ocular, tres tomones Sharingan, Zampakudm, y Anlinguan por no mencionar. Ludoen obtuvo mil puntos de atributo de Conqueror hace un momento, por lo que Conqueror también alcanzó once mil puntos. Por lo tanto, su Aki de conquistador también rompió el cuello de botella y alcanzó la fuerza más allá del pico. Hay muchos hombres fuertes en Conqueror Saki en este mar, pero solo el pelirrojo Shanks puede considerarse el pináculo. Como el pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores, posee el Aki del conquistador, uno de los mejores. Si los conquistadores de Ludoen y los conquistadores de Shanks estaban a la par cuando estaban en apayado hace un momento, los conquistadores de ambos lados estaban aproximadamente al mismo nivel. Bien ahora. Los conquistadores de Ludoen incluso superaron al pelirrojo Shanks para convertirse en los conquistadores más fuertes en este mar. Y ya que Conqueror también rompió el cuello de botella. Los atributos de Ludoen se han mejorado completamente. Ya sea en el manejo de la espada, el Taijutsu o el Aki del conquistador, Ludoen ha superado a otras potencias importantes. En estas áreas. Ludoen es un merecido número uno del mundo. Además, Ludoen ahora tiene como arma la Zampakudm, que es como un tigre con alas. Querer vengarse únicamente de Marina y del gobierno mundial es un paso más hacia este objetivo. No pienses demasiado. Bajo el liderazgo de Conis, Ludoen y los dos pronto llegaron a la orilla. La isla del cielo de hoy. El Enel de Dios fue asesinado por Ludoen, y Ludoen también se registró y registró con éxito para obtener una recompensa. Entonces es hora de dejar Ski Island. Hermano Ludoen. Llamaré al pulpo de Bay Bahía y para que te envíe de regreso. Es peligroso regresar a la tierra desde el aire y el mar, hay que tener cuidado. Sepa que Ludoen ha decidido irse. Conis simplemente saludó a Ludoen con una sonrisa en su rostro. Bueno. Ludoen asintió con la cabeza. Inmediatamente después. Conis sacó un silbato y lo hizo sonar. SHH. Solo un enorme pulpo emergió del mar, y los últimos ocho tentáculos se apoderaron del barco de Ludoen. Hermano Ludoen. Adiós si tienes la oportunidad. En nombre de la gente de Ski Island, les agradezco nuevamente. Conis saludó a Ludoen y gritó. Y este pulpo gigante llevó el barco de Ludoen hacia la distancia. Conis miró hacia el barco de Ludoen que partía. No sé por qué. Este hombre del océano azul ha quedado profundamente grabado en su mente. Isla de la cadena larga. La vasta extensión de la isla no tiene ciudades, solo exuberantes praderas. Había un buque de guerra de la marina en la orilla. En los buques de guerra se erigen banderas de palomas que representan la paz y la justicia. En cubierta había dos equipos de soldados. El jefe de estos marines era un hombre de mediana edad que parecía tener unos 50 años. Tenía un cigarro en la boca, una espesa barba castaña en la barbilla y una sonrisa en el rostro. Lleva una capa blanca con la palabra justicia y un traje naranja con una corbata roja oscura debajo. A juzgar por el rango de su ropa, era vicealmirante del cuartel General Naval. Vicealmirante de la montaña ardiente. Hemos estado esperando en Longshain Island durante dos días. ¿Realmente aparecerá el cazador marino? No es una opción esperar así. Un infante de marina mayor se acercó por detrás y preguntó. Bien. Este vicealmirante de la marina es Bosaosan, y es un vicealmirante mayor de la marina. Hace 20 años. También fue la montaña ardiente del vicealmirante, quien estuvo involucrada en ese incidente de Oara. No te preocupes. Dado que el cazador marino Luen estuvo anteriormente en la isla Gaia, su rumbo no se puede cambiar. La Longshain Island es la isla por la que debe pasar. Todavía tenía una sonrisa en su rostro, como explicó sin dudarlo. Lo hace. La ruta del Grand Line está fijada. La ruta que tomó Luen fue exactamente la ruta que tomaron los protagonistas de los cómics originales. Entonces, a juzgar por la ruta, el cazador marino Luen definitivamente pasará por esta isla. Todo lo que tienen que hacer en Bosaosan es esperar, solo necesitan esperar en silencio a que aparezca el cazador marino. Sí. El mayor marino respondió respetuosamente. No te preocupes. No estamos aquí para luchar contra Marina Hunter, sino para persuadirlo de que se una al Chichibukai. Con las generosas condiciones propuestas por el gobierno mundial, creo que definitivamente no se negará. Bosaosan continuó hablando lentamente. Hace tres días. Los cinco ancianos entre los poderes decidieron intentar reclutar a Luen para ocupar el puesto vacante de siete señores de la guerra del mar. Entonces los cinco ancianos dieron la orden a Marina y finalmente la tarea fue entregada al vicealmirante Burning Montan. En este momento. Al escuchar las palabras de Bosaosan, el mayor marine todavía tenía algunos temores persistentes. Vicealmirante de la montaña ardiente. Este tipo, Luen, es un cazador de marines y su objetivo es cazar marines. Si él no acepta convertirse en Chichibukai, ¿entonces estamos acabados? El mayor todavía parecía preocupado. Los soldados de la marina de los alrededores también susurraron horrorizados. Después de todo, la reputación reciente de Marina Hunter es tan grande que incluso el rey del desierto ha muerto en sus manos. Luen no atacó a Marina en roje, aunque se llamó a sí mismo un cazador de marines. El coronel Maus de la rama 16 de Ash Blue fue asesinado por Luen porque se confabuló con piratas. Y el cocodrilo de Arabasta, porque cocodrilo quería quedarse con Wan Wan. En pausa. Bosaosan tomó un cigarro y volvió a explicar a los marines. Analiza estas situaciones, Luen no cazó a Marina voluntad, obviamente tenía un propósito. No hemos hecho nada malo y nunca seríamos un objetivo para los cazadores de marines. Dijo con confianza, indicando que los marines no necesitaban ponerse demasiado nerviosos. Escuche esta explicación de Wosaosan. Los marines de los alrededores también asintieron con la cabeza. El vicealmirante de Burning Mountain tiene razón. Los que cazan los cazadores marinos son malos y nosotros nunca hemos hecho nada malo. Presumiblemente no debería ser su objetivo. El miedo en sus corazones también ha disminuido mucho, después de todo, no quieren ser el objetivo de Luen. Y algunos de estos soldados dijeron. Es más, ¿qué pasa si Luen nos está mirando? Tenemos un equipo dirigido por el vicealmirante, una recompensa de apenas mil millones de dólares. Con el vicealmirante de la montaña ardiente y nuestra fuerza, es absolutamente fácil vencerlo. Ad la voz bajó. Los marines de los alrededores también aplaudieron y todos empezaron a responder. Así es, hermano, tenemos al vicealmirante de Fire Mountain liderando el equipo, incluso los cazadores de marines no tienen nada que temer. Si se atreve a negarse a unirse a Shichibukai, también podemos capturarlo como un criminal buscado. El vicealmirante es un marine curtido en la batalla y con su liderazgo seremos invencibles. Los corazones de muchos marines también comenzaron a encender la confianza. Wosha Oshan todavía tenía una sonrisa en su rostro, lo que permitió a los marines vitorear en voz alta. Saber. Como uno de los vicealmirantes más antiguos de la marina, además de Garp. Wosha Nisakazuki, Polusalimo y otros, quienes se unieron a marina al mismo tiempo. Incluso si lo miras como vicealmirante, puede considerarse una figura de alto rango. Por supuesto, tiene mucha confianza en su propia fuerza. Ahora mismo. Vicealmirante de la montaña ardiente. Mirar. Un pequeño barco de vapor apareció delante y las personas a bordo parecían ser cazadores de marines. Un vigía con un telescopio de repente gritó fuerte. Como se predijo. No muy lejos de Long China Island, un pequeño barco se acercaba a velocidad constante. En el barco solo había un hombre vestido de negro. Sentado en la proa, el hombre parecía relajado y tranquilo, incluso cuando vio el buque de guerra de marine. Si, es el cazador de marines Ludoen, acabo de leer su recompensa ayer. Así es, mató a Crocodile. Este tipo finalmente está aquí. No sé si nos atacará. No se preocupe, tenemos al vicealmirante en llamas y no pasará nada. Los marines en la orilla notaron el barco y de repente se pusieron serios y comenzaron a estar alerta. Recientemente, han aparecido todo tipo de rumores sobre cazadores marinos en el mar. Estos marines también saben que la fuerza de Ludoen es muy aterradora. Pero afortunadamente. Esta vez su misión al mar fue dirigida por el vicealmirante de la montaña Wosan. De lo contrario, se habrían asustado y habrían huido directamente. Así es. Es el cazador marino. Por fin ven. Wosan seguía sonriendo, sin entrar en pánico como otros marines. En el mar. Ludoen está de pie en la proa. De hecho, había visto a Marine en la costa de Longchain Island, pero no le importaba. Si estos marines se atrevieran a arrestar a Ludoen, a Ludoen no le importaría luchar contra ellos. Como cazador de marines, ciertamente no le temes a Marine. Es solo que Ludoen está un poco desconcertado. ¿Cuál es el propósito de estos marines en Longchain Island? Y todos los ojos de Marine estaban puestos en sí mismos, pero no hicieron nada. No hubo ningún ataque directo contra mí. Parece. Parece que me están esperando. Ludoen pensó eso en su corazón, pero no sabía el propósito de la otra parte esperándolo. Pero entonces. Los ojos de Ludoen rápidamente se fijaron en el líder de Marine. ¿Montaña de fuego? Rápidamente reconoció al vicealmirante e inconscientemente gritó su nombre. El incidente de Oara hace 20 años. Había visto la montaña en llamas en el buque de guerra, y la montaña en llamas en ese momento era uno de los cinco vicealmirantes de Buster Cole. Aunque la apariencia de Wosaosan ha cambiado un poco ahora, todavía queda la sombra de su juventud. Incluso después de 20 años, Ludoen nunca olvidará cómo eran esas personas en aquel entonces. Es más, Ludoen es un transmigrante y nunca confundirá a estos personajes marinos. Interesante. ¿Cómo se atreve este tipo a aparecer frente a mí? Parece que Marine todavía no conoce mi identidad. Ludoen también está analizando en secreto en su corazón, obviamente Marine y el gobierno mundial todavía no conocen su identidad. Seguía pensando que el barco había atracado. Después de que Ludoen aterrizó en la isla, Wosaosan y otros marines inmediatamente caminaron hacia Ludoen. ¿Eh? La mano derecha de Ludoen inmediatamente agarró la vaina. Momento siguiente. Cuando los marines vieron esta escena, quedaron atónitos y no se atrevieron a seguir adelante. Solo Wosaosan dijo con una sonrisa. No lo hagas, no lo hagas. El cazador marino Ludoen. Te hemos estado esperando aquí durante mucho tiempo y hay algo que quiero discutir contigo. Los otros marines también parecían un poco nerviosos. Oh. Ludoen no pudo evitar resoplar, pero su expresión indiferente no dio una buena mirada en absoluto. Señor Ludoen. El gobierno mundial quisiera invitarlos a convertirse en los siete señores de la guerra del mar y llenar la vacante en Shichibukai hoy. Por eso me enviaron aquí para pedirle su opinión. Wosaosan dijo directamente su intención, y esta también es su misión de hacerse a la mar en este viaje. Pero escucha esto. Ludoen sacudió la cabeza como si hablara solo y luego se burló en broma. ¿Invitarme a ser Shichibukai? Ridículo. Esos viejos son realmente caprichosos. La ira en mi corazón arde rápidamente. Saber. Su propósito al hacerse a la mar es buscar venganza por Marina y, por supuesto, el gobierno mundial también está en su lista. ¿Pero ahora los cinco ancianos quieren que se una al gobierno mundial? Es una gran broma. Es ridículo. Sin embargo, Wosaosan no notó el cambio en el estado de ánimo de Ludoen, pero agregó a Ludoen. Cazador marino. Si te conviertes en un Shichibukai, no solo podrás estar protegido por el gobierno mundial, sino que a partir de ahora no tendrás que preocuparte por la comida ni la ropa. Lo más importante es deshacerse del estatus de criminal buscado y convertirse en miembro del gobierno mundial. Es algo bueno para ti sin hacerte daño. La forma en que juró fue como si creyera que Ludoen aceptaría tales condiciones. Lo hace. Desde un criminal buscado hasta un miembro del gobierno mundial, también puede disfrutar de mucha riqueza y estatus. Suena como una condición difícil de rechazar. Pero no conocía la identidad de Ludoen. Cuanto más escuchaba Ludoen, más no podía evitar reírse. Date prisa y acepta. Cazador marino. Es un gran honor para ustedes ser el gobierno de los Siete Señores de la Guerra del Mar del Mundo. ¿Cuántos piratas quieren ser Shichibukai, pero ninguno tiene las calificaciones? Y mientras prometas convertirte en Shichibukai, no tendrás que luchar contra nosotros marine en el futuro. Los soldados de los alrededores también gritaron. Finalmente. Zilala. Sin embargo, los ojos de Ludoen primero mostraron una sonrisa severa, y luego lentamente sacó el sable de su cintura. Oye, déjame decirte, ¿aún no has reconocido tu posición? ¿Quieres que sea parte del gobierno mundial? Deja que marine y esos tipos del gobierno mundial sueñen. La Oci, pero cazador de marines. De hecho. En el momento en que vio la montaña en llamas, el corazón de Ludoen comenzó a acumular ira. Ha prometido desde la infancia matar a todos los participantes de Oara. El vicealmirante de la marina Burning Mountain frente a él fue uno de los participantes ese año. Y más importante. Wosaosan y otros tipos de marines en realidad están tratando de persuadir a Ludoen para que se una al gobierno mundial. Incluso pensaron que Ludoen definitivamente estaría de acuerdo y que Ludoen obtendría lo que querían. Es tan divertido. ¿Unirse al gobierno mundial como Shichibukai? ¿Y luego seguir las órdenes del gobierno mundial? Ludoen no solo no quiere unirse al gobierno mundial, sino que incluso quiere deshacerse del gobierno mundial directamente. Entonces, cuando se enfrentó a estos marines, incluso él se llamó directamente a sí mismo la Ozi. Fue suficiente ver la ira en el corazón de Ludoen. Zizi-Zi saque lentamente Zampakudn Yanling Pille de su cintura. En ese momento, Yanling Wan era solo una espada samurai ordinaria, y Ludoen no la Shikai. Porque al enfrentarse a este grupo de marines, Ludoen piensa que Shikai Yanling Maru es completamente innecesario. Y vio a Ludoen sacar su cuchillo. Los ojos del marine que lo rodeaba se abrieron con horror, e incluso su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. ¿Qué, qué? ¿Qué quiere hacer? Este tipo, el cazador de marines, acaba de sacar su cuchillo. ¿Ah quieres hacerlo con nosotros? Bastardo, bastardo, este tipo. De todos modos, los marines no pensaron en eso. Ludoen le sacaba un cuchillo directamente y no parecía querer discutirlo adecuadamente en absoluto. ¿Qué ocurre? El cazador marino Ludoen. ¿Lo quieres hacer? Al ver el comportamiento de Ludoen, Wosaoshan todavía preguntó con una sonrisa. También sacó la espada samurai alrededor de su cintura, listo para enfrentar el ataque de Ludoen en cualquier momento. Y no parecía nervioso en absoluto. Ah, sí. Desde que me conociste. Entonces quédense todos aquí hoy. Ludoen sonrió severamente, ya tenía la intención de matar a Wosaoshan. Como participante de Loara Buster Cole ese año. El vicealmirante de la marina quemó la montaña y ya estaba en la lista de venganza de Ludoen. Me encontré hoy en Long Chinese Land. Entonces Ludoen no perdería una oportunidad tan buena. Sin embargo, Wosaoshan todavía está tranquilo, sigue sonriendo y dice. Aunque mataste a Crocodile y la recompensa alcanzó los mil millones de Bailei. Pero eso no significa que te tenga miedo. Chico apestoso. Ah, en el momento en que vio a Ludoen sacar su cuchillo, también se dio cuenta de que ya no podía hablar con Ludoen. Incluso el cazador marino quería hacerles algo. Pero sé. Como uno de los vicealmirantes de la marina de mayor edad. Wosaoshan no solo es poderoso, sino que también tiene una mentalidad tranquila, por lo que incluso frente a un enemigo fuerte, no tiene miedo en absoluto. Vicealmirante de la montaña ardiente. Todos los soldados de la marina miraban la montaña en llamas, y también de la montaña tenían sus rifles o cuchillos largos en sus manos. Mientras Wosaoshan diera una orden, atacarían inmediatamente a Ludoen. Bastardo Marina Hunter, este tipo se atreve a sacarnos un cuchillo. Pero, afortunadamente, está el vicealmirante Wosaoshan liderando el equipo. De lo contrario, realmente no sé cómo tratar con él. El Marina Hunter es un criminal buscado con una recompensa de mil millones de baile. Con la fuerza del vicealmirante de Burning Mountain, debería poder manejarlo, ¿verdad? Es más, con nuestra cooperación, no debería ser un problema ganar un criminal buscado con una recompensa de mil millones. El sudor frío brotó de las frentes de estos soldados de la marina, obviamente la presión en el interior no era pequeña. Pero cuando vieron la conducta tranquila y calmada de Wosaoshan, sus corazones gradualmente se volvieron más estables. Como Ludoen se negó a unirse a Shichibukai, sólo pudieron arrestarlo como un criminal buscado. Ir. Wosaoshan todavía soltó una sonrisa. De repente. Docenas de marines corrieron hacia Ludoen y algunos marines dispararon directamente. ¡Bang! 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 Inumerables balas llegaron a gran velocidad, pero todas pasaron a Ludoen sin excepción. Los ojos de Ludoen se entrecerraron levemente, y la intención asesina ya nació en su corazón, y la zampacudme en su mano simplemente cortó frente a él con un cuchillo. ¡Soplo! Estos secuaces de los marines se detuvieron en su lugar en un instante. Y al momento siguiente. ¡Plop! Sus cuerpos fueron cortados en dos pedazos y cayeron directamente al suelo, como si hubieran sido melones y verduras picados. Sólo Wosaoshan escapó del cuchillo de Ludoen a pesar de que saltó en el aire. Pero en este momento. Todos los soldados de la marina en el lugar murieron, excepto el vicealmirante de la marina Firemontam. Parece que los rumores del mar son ciertos. Eres realmente fuerte. Cazador marino. Incluso si todos sus subordinados murieran, Wosaoshan permaneció indiferente y sonriendo. No sé si está feliz o triste. Incluso Wosaoshan lanzó lentamente a Mamentaki, envolviendo Aki alrededor de la espada Samurai. El Aki negro brillaba con una luz negra bajo el sol y miró a Ludoen con una sonrisa en su cigarro. A continuación, es tu turno. Ludoen también lo miró, y una intención asesina ya había envuelto a Wosaoshan. En un instante. Un aura majestuosa surgió, la intención asesina de Ludoen no se ocultó en absoluto. Cazador marino. Parece que desde la primera vez que nos conocimos, tuviste una intención asesina hacia mí. ¿Por qué es esto? Pero Wosaoshan tiene algunas dudas. A pesar de que todos los demás marines a su alrededor murieron instantáneamente, él todavía hizo la pregunta en su corazón con una sonrisa. Anteriormente, los marines esperaron a Ludoen en la orilla. Cuando Ludoen llegó a la isla, Wosaoshan estaba realmente consciente de la intención asesina de Ludoen. Pero al principio no le importó. Después de todo, el ejército de la marina vino a Ludoen especialmente, y era normal que Ludoen fuera un poco cauteloso. Sin embargo, no fue hasta que le envió a Ludoen una invitación a Shichibukai. Wosaoshan podía sentir que se estaba levantando una intención asesina manifiesta. Sí, eso es correcto. Ludoen no ocultó en absoluto su intención asesina. Vicealmirante de la marina Burning Mountain. Parece, parece que has olvidado lo que hiciste una vez. Primero miró a Wosaoshan con los ojos entrecerrados y luego se burló con indiferencia. ¿Qué hiciste? Wosaoshan no pudo evitar tener algunas dudas en su corazón. Primero piensa por un momento. Luego volvió a preguntarle a Ludoen con una sonrisa. Me pedí actuar con rectitud y honestidad, y nunca he hecho nada que humillara a la justicia. En cuanto a lo que dijiste e hiciste. Ben dice almirante no sabe nada al respecto. No hubo ningún cambio en su estado de ánimo por su expresión, pero la katana en su mano seguía enredando a Aki. Obviamente. Wosaoshan siempre está en guardia contra Ludoen. Aunque Ludoen tenía odio en su corazón, se quedó allí sin cambiar de rostro. Silbido. En la mano Zampakudn señala la montaña en llamas. Piénsalo, parecía haber mucha presión en sus palabras. Aunque solo fueron unas pocas palabras, la persona que quemó la montaña comenzó a ponerse seria. Gradualmente. La expresión de Ludoen también se volvió más severa y la fría intención asesina no se desvaneció en absoluto. Wosaoshan tomó un cigarro afilado, como para aliviar su tensión interior. Y su mente rápidamente recordó esos años de trabajo. No se confabuló con piratas como el coronel Maus ni quería a cierto usurpador Wan Kwan como San Crocodile. No sabía qué había hecho para traer la intención asesina del cazador marino hacia él. Mirando la montaña en llamas con la cara en blanco. Ludoen no quería que la otra parte muriera confundida. Quiere que la otra parte sepa por qué murió y que sepa el precio de actuar mal. Hace 20 años. Fuiste uno de los cinco vicealmirantes que participaron en el Oara Buster Cole ese año. Montaña de fuego. La voz bajó. En un instante. Con solo ver la sonrisa original de Wosaoshan, ya no pudo mantener la calma. ¿Qué qué? ¿Esa cosa de hace 20 años? ¿Cómo sabrías? Miró a Ludoen con incredulidad y, de repente, hubo innumerables dudas en su corazón. Ludoen se limitó a mirar a Wosaoshan con una sonrisa fría. No hay duda. Burning Mountain fue uno de los participantes en el evento de Oara ese año. No imposible. Destruimos toda la isla e incluso el barco refugio fue bombardeado y hundido. El único superviviente es también Robin, el hijo del diablo, y hemos estado rastreando su paradero a lo largo de los años. Y el gobierno mundial ya ha eliminado a Oara, ¿por qué lo sabes? Los ojos de Wosaoshan ya estaban llenos de temblores. No entendía en absoluto por qué el cazador de marines frente a él sabía sobre el incidente de Oara ese año. Esta es una isla borrada, cuya historia ha sido encubierta por el gobierno mundial. Pero Ludoen, el cazador de marines en este momento, en realidad mencionó el incidente de Oara hace 20 años. Wosaoshan se sintió muy increíble. Miró a Ludoen con cara de desconcierto y la sonrisa original había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Por qué iba a saberlo? Porque ah, es algo que he experimentado personalmente. La voz de Ludoen bajó, su figura repentinamente apareció y cortó directamente a la montaña Wosaoshan. ¿Qué? Wosaoshan se ha estado concentrando en Ludoen todo el tiempo, por lo que cuando Ludoen disparó, inmediatamente blandió su espada samurai. Sonido metálico. Primero hubo una colisión de armas. Auge. Entonces la figura de Wosaoshan voló boca abajo a más de 10 metros de distancia y luego cayó al suelo tambaleándose. No. La espada samurai se insertó en el suelo para sostener el cuerpo y una bocanada de sangre brotó de la boca de Wosaoshan. Tan fuerte. Este fue el primer pensamiento en su mente. Pero Ludoen parecía caminar hacia él como Shinigami, obviamente sin planear dejarlo ir. Bastardo, imbécil, cazador marino. ¿Qué dijiste? ¿Es algo que has experimentado de primera mano? Entonces significa que, aparte de Nico Robin, el hijo del diablo, tú también eres un superviviente de Oara. Wosaoshan se limpió el linaje de la comisura de su boca, perdiendo por completo la calma y la calma que tenía antes. Observó a Ludoen caminar lentamente hacia él con incredulidad. No solo sorprendido por la identidad de Ludoen, sino también por la fuerza fuerte y dominante de Ludoen. Aunque bloqueó el cuchillo de Ludoen, este cuchillo también le causó una herida grave. Terriblemente fuerte. Esta es la percepción que Wosaoshan tiene de Ludoen. Originalmente, pensó que Ludoen ofreció una recompensa de mil millones de bailei, pero fue solo porque mató al cocodrilo de arena que era Shichibukai. Pero realmente pelea. Wosaoshan también se dio cuenta en su corazón de que la fuerza de Ludoen está más allá de su imaginación. Puedes atraparme con un cuchillo y no morir. Como se esperaba del vicealmirante de la marina. Pero la brecha de fuerza entre el vicealmirante y el almirante todavía está muy por detrás. La voz de Ludoen bajó. La figura apareció de nuevo, y Zampakudm ya había envuelto armamenta aquí en su mano. Wosaoshan inmediatamente levantó su espada samurai para resistir. Soplo. Salpicaduras de sangre. Miró su pecho con incredulidad, el arma de Ludoen había penetrado su pecho. La vitalidad pasó rápidamente. Wosaoshan solo sintió que se estaba oscureciendo frente a él y finalmente cerró los ojos para siempre. Así bien. Aunque Wosaoshan bloqueó el primer ataque de Ludoen, ya no pudo detener el segundo ataque. Después de todo, el vicealmirante es vicealmirante. A excepción de Garpen Marine, la fuerza del otro vicealmirante está lejos de la del almirante. Pero obviamente. Después de todo, Wosaoshan también era un vicealmirante de la marina mayor, que pudo bloquear el primer cuchillo de Ludoen. Si fuera un vicealmirante de la marina ordinario, Ludoen habría sido asesinado por Ludoen solo en el primer ataque. Suficiente para ser visible. Burning Mountain es de hecho más fuerte que muchos de los nuevos vicealmirantes de la marina. Golpear. El cuerpo de Wosaoshan cayó directamente al suelo y Ludoen también insertó lentamente la zampa kudme en la vaina. Toda Long Chinese Land estaba en silencio. El hedor a sangre flota en el aire, mezclado con la fragancia de un poco de hierba fragante. Lo único que quedaba era el sonido del viento. Ludoen permaneció orgulloso donde estaba. Al mirar el cadáver de Wosaoshan con ojos fríos, el odio en su corazón finalmente disminuyó. Este fue el primer marine que mató y que participó en Oara y, por supuesto, definitivamente no será el último. Hace 20 años. Fue el Oara Buster Call anunciado por Sengoku, el botón dorado del teléfono que presionó Spandain, y el vicealmirante y contraalmirante de esos años. Ambos son ex-participantes de Oara Buster Call. La mente está pensando. Ad inicie sesión en la nueva isla, ¿se registra? El sonido del sistema solicitando iniciar sesión de repente sonó en su mente. Registrarse. Medita inmediatamente en mi corazón. Registrarse exitosamente. Adquisición. Manejo de la espada más mil. Manejo de la espada. 12.000. Luen solo sintió como si hubiera sido empoderado, y una intención de espada incomparablemente poderosa repentinamente surgió en su corazón. 10.000 puntos de atributo pueden ser comparables a Aukye, que se considera el pináculo del manejo de la espada en este mundo. Originalmente, el manejo de la espada de Luen había superado el cuello de botella, alcanzando un valor de atributo de 11.000 puntos, que se consideraba el manejo de la espada más fuerte que superó al de Aukye. Pero ahora. El manejo de la espada de Luen incluso mejoró nuevamente, alcanzando la increíble cantidad de 12.000 atributos. Ahora Luen se ha superado a sí mismo nuevamente y el nivel de manejo de la espada ha mejorado mucho. Si Luen volviera a enfrentarse al vicealmirante de la marina Uo Sao San ahora, tal vez podría matar a Uo Sao San con un solo cuchillo. Ahora que el check-in ha terminado. Entonces Luen no planeaba quedarse en Longchai en Island e inmediatamente se preparó para subir al barco e irse. Justo en el mar, no muy lejos, un barco se acercaba lentamente a la isla. Pero no era un barco pirata. Porque la bandera pirata no estaba izada en el barco y solo había una persona en el barco. Era un joven que parecía tener unos 20 años. Un hombre que llevaba un sombrero de copa con gafas, una camisa azul y una chaqueta negra. ¿Al Sao? Sí, eso es correcto. Cuando Luen vio al joven en el barco, rápidamente reconoció su identidad. Era Sao, el segundo al mando del ejército revolucionario. Además, Sao estaba mirando en dirección a Luen con su telescopio, y parecía que también lo estaba buscando para aterrizar en Longchai en Island. Como se predijo. Mientras el barco se acercaba lentamente a la orilla. Sao primero miró el cuerpo de Marine en la orilla, luego saltó directamente del bote y caminó hacia Luen. El cazador marino Luen. He escuchado tus rumores durante mucho tiempo. Esta escena realmente coincide muy bien con tu identidad. Dijo Sao en broma. No tuvo piedad de estos Marines que ya habían sido asesinados. Después de todo, Marine está trabajando para el gobierno mundial y el propósito del ejército revolucionario es derrocar al gobierno mundial. Sao, el segundo al mando del ejército revolucionario. Viniste a mí especialmente. ¿Será que tú también quieres que me una a tu ejército revolucionario? Luen bromeó bastante en broma. Pero escucha esto. Como jefe de personal del ejército revolucionario, Sao adivinó de inmediato el propósito de estos Marines de encontrar a Luen. Entonces Marine vino a ti para invitarte a ser Shichibukai. Pero se ve desde la escena. Ah, parece que ustedes dos no han llegado a un acuerdo. Inmediatamente después. Sabo parecía haber pensado en algo, primero miró a Luen y luego se rió en broma. Si te dije que vine a verte hoy, en realidad fue para invitarte a unirte al ejército revolucionario. Si te niegas. ¿Deberías matarme a mí también? La voz bajó y los dos se sonrieron el uno al otro, sin ver la hostilidad en los ojos del otro. Por supuesto. Uno es un cazador de Marines, el otro es un ejército revolucionario. Los dos lados no son identidades opuestas en absoluto, por supuesto, Sabo sabe que Ludoen definitivamente no lo atacará sin ningún motivo. Entonces, en broma, invitaron a Ludoen. No estoy interesado en... Ludoen extendió las manos para señalar su negativa y luego caminó directamente hacia la orilla. Atilde. ¡Qué lástima! Este hombre. Sabo vio a Ludoen partir en barco. Aunque solo conoció brevemente a Ludoen. Pero cuando vio los ojos decididos de Ludoen, supo en su corazón que lo que había decidido no cambiaría. Gran línea. Cuartel general naval marinetier. Auge. Después de colgar el error del teléfono. El mariscal Sengoku estalló con venas azules en su frente y golpeó la mesa hacia arriba, su expresión aún más aterradora. Estúpido. Cazador marino. Ese maldito tipo. Acaba de recibir las últimas noticias. El vicealmirante de Firmontam y su subordinado marina fueron asesinados en Longchines Land. No es necesario adivinar. Esto debe haber sido obra del cazador marino Ludoen. Firmontam es el vicealmirante del cuartel general naval y es muy prestigioso a los ojos de muchos marines. Sin embargo, fue asesinado. A juzgar por las fotografías de los cuerpos en el lugar, todos los marines deberían haber resultado heridos por armas punzantes. No hay duda. La reputación de Ludoen como espalachín se ha extendido durante mucho tiempo en el mar. Después de todo, compitió con Aukeye en el manejo de la espada en Eas Blue. La misión de Wosaosan es invitar a Ludoen a unirse a Shichibukai. Por lo tanto, según los factores integrales, debe ser un grupo de Wosaosan asesinado por el cazador marino Ludoen. Estúpido. Incluso Garp frunció el ceño. Garp y Wosaosan son vicealmirantes de la marina, por lo que tiene cierta amistad con Wosaosan. Pero al mismo tiempo, una duda también apareció en la mente de Garp y Sengoku. Sin embargo, según el informe del coronel Eas Blue Smoker, Ludoen no atacó la base marina en el municipio de Rogue. De lo contrario, basándose en la fuerza de Ludoen, Smoker y los demás no deben ser oponentes de Ludoen. En otras palabras, Ludoen no atacará a marina sin un propósito. El mariscal Sengoku, conocido como el general ingenioso, frunció el ceño, pensó y analizó. El coronel Maus de As Blue está a favor de colaborar con los piratas, San Crocodile está a favor de querer capturar a Wankwan. Así que estos dos tipos realmente la jodieron. Sin embargo, Wosaosan es un vicealmirante de la marina muy respetado, entonces, ¿cómo podría convertirse en el objetivo de Ludoen? Gap planteó tales dudas. Sengoku sacudió la cabeza, todavía desconcertado, pero su corazón todavía estaba lleno de ira. No tengo ni idea de lo que este tipo está pensando, ¿qué diablos está haciendo este cazador de marines? Pero como mató al vicealmirante de la marina, eso significa negarse a ser los siete señores de la guerra del mar. Parece que ya no hay posibilidad de conversaciones de paz. Sí, no está mal. Dado que mató a todos los oficiales de la infantería de marina en Wosaosan, esto debe ser una provocación para la infantería de marina. Por lo tanto, no hay lugar para la relajación entre Ludoen y marine. Y en este momento. Don Don Don. Un mayor marine apareció afuera de la oficina, era Braneu quien estaba a cargo de hablar en nombre de los cinco ancianos. Informe al mariscal Sengoku. Los cinco ancianos han sido informados de que los cazadores marinos se niegan a unirse al Shichibukai. Y ordenó que los cazadores de marines fueran eliminados, incluso con un abuster call. La voz bajó. Sengoku y Garb se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. ¿Lanzar una llamada abuster? Definitivamente este no es un asunto menor. Suficiente para ver al gobierno de los cinco ancianos del mundo, quienes también se toman muy en serio a este cazador marino. Inmediatamente después. Abraneu continuó diciendo. Una misión más al cuartel general naval. Dijeron los cinco ancianos. Es necesario volver a seleccionar un pirata poderoso para cubrir la vacante de los siete señores de la guerra del mar. Shichibukai ha estado vacío desde que mataron a Crocodile. Originalmente, los cinco ancianos querían invitar a Ludoen, pero aparentemente Ludoen rechazó la oferta. Esos viejos son realmente unos bastardos. No hay ningún sentimiento de pésamen y arrepentimiento por la muerte del vicealmirante en Burning Mountain. En cambio, todavía está aquí dando órdenes. Garp lo regañó sin rodeos, como si no le gustara el estilo de los cinco ancianos. Aunque Sengoku estuvo de acuerdo con lo que dijo Garp, no se atrevió a regañar a los cinco ancianos como Garp. De principio a fin. El gobierno de los cinco ancianos del mundo no sintió la más mínima disculpa por la muerte del vicealmirante en Burning Mountain. Como si la muerte de la montaña en llamas no tuviera nada que ver con ellos. La muerte de Wosaoshan tiene la mayor relación conmigo, porque lo envié a realizar una misión. Este asunto es mi responsabilidad. Es imperativo considerar la amenaza de los cazadores marinos y cubrir la vacante de Shichibukai. Sengoku se calmó, analizó y se culpó a sí mismo por la muerte de Wosaoshan. Ver. Garp ya no podía seguir regañando a los cinco ancianos. Justo en este momento. Todos. Fuera de la ventana de la oficina del mariscal, un hombre delgado vestido de blanco entró lentamente en la oficina. El hombre tiene dos alas detrás de su espalda y uso estas alas para venir aquí. Es un pirata. Sherik diabólico, la fallete. La tripulación de los piratas de Barua Negra. Braneu alertó a Sengoku y Garp inmediatamente después de ver al hombre. ¿Piratas? El rostro de Garp se hundió inmediatamente y estaba listo para disparar. Garp. Este tipo se atreve a venir solo al cuartel general naval. Obviamente no debería ser autoinfligido, pero hay algo que decir, ¿verdad? Pero Sengoku lo detuvo inmediatamente. Después de todo, pocos piratas se atreven a ser tan estúpidos como para irrumpir solos en el cuartel general naval, por lo que debe haber algo que decir. ¿Cómo se predijo? El señor Sengoku tiene razón. El capitán Barba Negra Teach me encomendó ir al cuartel general de la marina para enviar un mensaje. El capitán Teach ha capturado a Firefistace, por lo que quiere utilizar a Ace como rehén a cambio de asientos en los siete señores de la guerra del mar. Dijo la fallete casualmente. En un instante. Cuando escuchó la noticia de que Barba Negra atrapó a Ace, el rostro de Garp de repente mostró un poco de pánico. ¿Has del puño de fuego? Solo confiado en el pirata de Firefistace, ¿quieres cambiarlo por el asiento de Shichibukai? Barba Negra es fantástica. Sengoku resopló y rechazó despiadadamente la oferta. Si te digo. As del puño de fuego, en realidad es el hijo de One Piece de Gold Roger. Garp rechinó los dientes de repente, como si hubiera esperado este resultado. Y toda la oficina quedó en silencio. Gracias. 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 Gracias.